Bienvenido a Tiene Arreglo, las 10 y 42 minutos. La euforia la traen los vecinos de las Gavias y de Churriana de la Vega. Y por supuesto tú, que nos haces feliz estando ahí cada mañana sabiendo que siempre hay alguien que te quiera ayudar y poniéndole la mejor sonrisa a la vida. Y ya sabes, si tienes cualquier duda, le consultas a nuestros expertos, que para eso vienen, por su generosidad. Que le agradecemos hoy a Germán Navas, experto en daño corporal y acupuntor. Nuestra psicóloga y sexóloga, Juana Ponce. Juan Ramón Romero, periodista, sabio, toreó hace 30 años en las Gavias para que lo sepan. Nuestra abogada, Inmaculada Ramírez, abogada y mediadora. Nuestro doctor, el médico Enrique Roquero, Eduardo Roquero. Y nuestra enfermera, no nos falta de nada, Carmen Padilla. Buenos días. Que no te he dicho Enrique, que he dicho Eduardo, Eduardo Roquero. Lo he dicho ya tres veces, para que no me ponga mala cara. 226 puestos de trabajo se ofrecen hoy en Tiena, arreglo, ¿eh? 226. Atención, atención, ¿eh? 226. Yo estoy, a ver, estoy deseando... Que me cuenten, que me cuenten ya cuáles son los destinos, cuáles son las ocupaciones. Te puedo adelantar porque lo sé. En varias provincias de Andalucía, fundamentalmente en el campo, llega la campaña de cítricos. Bueno, pues tiene mucho que ver con la recogida, pero hay más. Hay más. 226 puestos de trabajo. Yo en cuanto me digan te cuento todos los detalles. Claro, es una forma de solidaridad también. Quizá para ti la más importante. Puede ser, puede ser el día para conseguir un trabajo. Si no para ti, para tu hija, para tu sobrino, para tu nieta tal vez. Atentos hoy en Tienes Arreglo a ese particular y atentos, como siempre, a lo fundamental de este programa. Que son los protagonistas, que son aquellos que vienen a reclamar tu atención. A decirte, necesito ayuda. Quiero hablarte de un luchador de dos añitos. Aitor. Aitor nos ganó el corazón hace nada, el 7 de junio. Para que te hagas una idea, sufre una parálisis del lado derecho de su cuerpo. Que le obliga a arrastrar una de sus piernecitas. Todo esto le viene por una meningitis que sufría a los 18 días de nacer. Todo había ido bien, pero en ese día número 18 se tuerce la vida de este chaval de dos añitos. Aitor, sin embargo, no se da por vencido. Si se cae al suelo, él arrastra su cuerpo hasta buscar un apoyo y no quiere ayuda. La madre, y esto me parece conmovedor, lo somete a una terapia que yo creo que es la mejor. Primero porque es su madre y segundo porque se llama mano caricia. Mano caricia. Él no siente la mano derecha y entonces la madre le acaricia precisamente esa mano para ir estimulándolo. Y él se coge la manita derecha con su mano izquierda para buscar el gesto de su madre, la cercanía de su madre que se llama Pilar. Llegados a este punto te puedes suponer que en esa casa necesitan ayuda y por eso estuvieron en nuestro programa, que es el tuyo, el pasado 7 de junio. Porque necesitaba una terapia fundamental para que pudiera ir recuperando la movilidad con el sueño de andar algún día. 3.000 euros costaba el tratamiento, un dinero, pero bueno, el resultado no tiene precio, es incalculable. Vamos a recordar como nos pedía, ayuda a todos, a ti también, en Tiena Arreglo Pilar. Hay todo, pues su meningitis, tuvo con 18 días y tiene el cuerpo medio, un cuerpecito paralizado. Vamos a arrasar su piernecita, no mueve su manito, pero vamos, con muchas ganas de luchar. Quiero que me acaricie con su manita, él se ayuda con su izquierda. Vamos, le doy como pellizquito en la manita para que mueva los deditos, a ver si puede mover los deditos. Vamos, le hacemos muchos juegos, jugamos a la pelota, intentamos que se levante. Se enfada con su mano, dice, mano malita, mano malita, y se pega. Que él se cure, que no tenga que arrastrar sus piernas, que no tenga que, bueno, que sea un niño independiente, que se pueda hacer, vale por sí mismo. La terapia vale 2.500 euros 20 días, 3 horas diarias intensivas. Bueno, yo la voy a ayudarla con 200 euros también. ¿Con 100 euros? Con 300 euros. Bueno, pues queremos ayudar con 500 euros. Estoy convencido que tú quieres saber cómo ha progresado Aitor, de dos añitos, gracias a la terapia. Y quiero que conozcas a su cuidadora, a Olivia, que se ha entregado para que el pequeño Aitor pueda mejorar y pueda ir caminando. ¿Qué habrá conseguido en todo este tiempo gracias a esa petición de ayuda que solicitaba al mundo entero su madre? Vamos a verlo. Pilar tenía un deseo. Este era lograr que su pequeño Aitor fuese independiente a pesar de su enfermedad, y que sus piernecitas débiles se fortalecieran todo lo posible para poder andar bien. Ten arreglo fue el altavoz que lanzó este deseo, y Olivia, una joven fisioterapeuta infantil, fue quien lo recogió para cumplirlo. Desde hace más de dos meses, Aitor va todas las tardes a recibir su tratamiento de Terasuit. Un tratamiento que en tan solo unas semanas logró mejorar el caminar y el equilibrio del pequeño. Estoy feliz. Estoy, vamos, un sueño hecho realidad. ¿Tú te esperabas tanta ayuda de la gente? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Y han ayudado bastante. ¿Qué supone esto para ti y para tu niño? Uy, pues un empuje muy grande para su independencia, que él se pueda manejar por sí solo. Y ahora Barcoli se está integrando más y... un feliz. Ya está más cerquita el sueño, ¿no? Hoy, tanto, ya, es que lo hemos casi conseguido. ¿Y a nivel personal, qué te llevas de esto? A nivel personal me llevo el gran cariño que me da Aitor, que es lo más mimoso del mundo, que es muy cariñoso. Y, sobre todo, que estás siempre dispuesto a... Aparte de la satisfacción personal, de ver que tu trabajo tiene resultados con un tratamiento intensivo, que a veces que tardas mucho en ver un resultado, y aquí en tres semanas, cuatro, estás viendo ya resultados maravillosos, pues eso, y además la satisfacción de que estoy encantada con Aitor y que es súper cariñoso y nos lo pasamos bomba. Cuando ya se vaya andando de aquí lo vas a echar de menos, ¿no? Lo voy a echar mucho de menos, lo voy a echar mucho de menos, la verdad que sí. Pero ojalá que se vaya andando. Ojalá que se vaya andando y con su manita, es con su manita mucho mejor, la verdad que sí. Ha mejorado muchísimo, y es que Aitor, aunque solo tiene tres añitos, es muy obediente y, sobre todo, le pone muchas ganas a este deseo que ahora comparte también su oficio Olivia. Gracias, Olivia. Gracias, Aitor. ¿Habéis visto? Ese salto tan importante, ¿no? El hecho de subir un escaloncito. Gracias, Aitor, por tu ejemplo. Lo veía hace un momento y, bueno, se me caía, se me caía el mundo a los pies, ¿no? De ver a la criatura que no podía moverse. Enseguida llega el arnés, enseguida llega la herramienta y los aparatos y el estímulo de su cuidadora, pero enseguida está él, él, con dos años diciéndole al mundo, yo voy a caminar, yo voy a caminar, mami. Gracias, Aitor. Gracias. Gracias. Qué voluntad, qué voluntad, qué entrega, con dos añitos y medio. Yo quiero saber cómo está Aitor. A día de hoy, la terapia comenzó hace poquitas semanas y quiero saber cómo está su madre, que se encuentra con Amanda Párraga. Amanda, buenos días. Hoy especialmente tengo mucha alegría de saludarte y nos ha llegado, nos ha llegado, yo hacía tiempo que no había visto las imágenes. Aitor es impresionante, impresionante, me conmueve, de verdad. Es impresionante, es impresionante, es un luchador, Fernando, y de verdad que lleva poquito tiempo con las terapias, pero tú no te puedes imaginar el avance que ya podemos ver en él, de verdad, ¿eh? Y que tengo que decir que él le sigue haciendo lo de la mano caricia a su madre, pero ya lo hace porque él quiere, y además lo hace con muchísima más facilidad. Con muchísima más facilidad. Pero vamos, que mejor que nos lo cuente su madre, Pilar, que está contentísima y que está aquí hoy con nosotros. Buenos días, Pilar. Buenos días, Fernando. Pilar, buenos días. Enhorabuena por tu crío. Enhorabuena por tu crío. Muchas gracias. Y enhorabuena por tu perseverancia, ¿eh? Por estar diciéndole al mundo, tenemos que conseguirlo, y ya veo que ha mejorado mucho, pero ¿cuánto? ¿Cuánto ha progresado Aitor? Cuéntamelo. Increíble, vamos a progresar muchísimo. De estar daleadito andando, andar más recto, de mover su mano, su bracito. Antes lo movía con todo su cuerpo hacia la izquierda, pero ahora es solo, es solito su brazo. Yo qué sé, es que sabe subir a la escalera, bajarla, antes la saltaba, ahora va paso a paso. Es que es un encanto, es todo. Inclusive hasta los deditos de los pies que lo tenían cogido del pie derecho, se la ha estirado. Es increíble, y tiene su mano más suelta y sigue acariciándome ya, sí, solo. Cuéntame eso. Solito. Mamá, por favor, cuéntame, yo lo he, bueno, lo he descrito, pero que va, yo no soy quien para poder transmitir esa vivencia, que es vuestra. Ahora, ese momento en el que tu crío coge la manito que tiene adormecida, vamos a decir, que está empeñado en que despierte y busca la caricia de su madre, de Pilar. Cuéntame cómo es ese momento. Ese momento, eh, antes ayudaba y ahora es que me dice, mami, mami, me coge las gafas con su manita, inclusive es malita. Y él me coge, me quita las gafas, yo lo dejo, me da igual que me las rompa, vamos, pero él por sí solo me acaricia mi cara, me acaricia el pelo, es que me toca toda mi cara y vamos, para comérmelo, para comérmelo. Claro que sí, porque si no me voy a comer yo, o sea, tienes que comértelo tú. Yo me voy a comer enterito. Oye, la terapia comenzó hace nada y ha mejorado mucho. ¿Cuándo fue la...? Muchísimo. ¿Qué día arrancaba? Eh, empezó el día 2 de septiembre. ¿2 de septiembre? ¿Hoy es día? 3 horas intensivas. ¿24? ¿24? O sea que en apenas 29 días... Termina ya en esta semana. Ajá. Bueno, pero el avance es espectacular, eh, Pilar. Increíble, yo no me lo esperaba, yo no me lo esperaba. Bueno, me lo esperaba y no me lo esperaba, porque yo sé que mi hijo es un luchador y ha salido de cosas malas. Sí, tú sabías que el niño, vamos, que tiene un coraje, no voy a decir ordinario, no voy a decir ordinario que ya lo fui ayer, pero iba a decir, no, no lo voy a decir. Quiero, lo que quiero decir... No, lo tienes bien puesto. Que sí que lo tienes bien puesto. Gracias, gracias. Eso es lo que yo quería decir. Eso es lo que yo quería decir. Pues sí, señor. Perdón. Sí, señor. Y eso es gracias en gran medida a su madre. Fernando, perdona. En gran medida a su madre. Cuéntame, Pilar. Y sobre todo a Olivia, la ayuda de Olivia, que se vuelca totalmente en él, se lo tengo que agradecer de por vida. La quiero un montón y ha hecho mucho por mi hijo, mucho. Ahí está Olivia, la estamos viendo. Y si mi hijo está así por ella. Un chiquillo tan pequeño, cómo se somete con total entrega, con naturalidad, a los cuidados de Olivia, una terapia que no es fácil, que es dura. Insisto, en la edad del Chavehilla, como decimos en la gavia, ¿verdad? Y en Churriana, el Chavehilla. Dos añitos. Y sin embargo, fíjate la madurez que demuestra, con la que reacciona ante toda esta situación, porque es lo que quiere es andar y quiere ponerse bueno y sabe que ese es el proceso. Son muchas las personas que te han ayudado, además de Olivia, en este recorrido, ¿verdad? Sí, muchísima gente y se lo agradezco de todo corazón, la verdad. Lánzale un mensaje, Pilar. Muchas gracias. Discúlpame, lánzale un mensaje a todos aquellos que a lo mejor tienen un hijo en estas circunstancias, no se atreven a dar, nunca mejor dicho, el paso de ir al canal Sueda Tiene Arreglo. Cuéntame. Pues que den el paso que esto es una verdad, porque ellos lo necesitan y me han ayudado y soy la mujer más feliz del mundo entero. Por ver a mi hijo, le tiran para adelante gracias a la gente y que no, que no le den corte y que nada, que nada, que luchen por sus hijos. Que esto no es una vergüenza, esto ayuda a tus hijos. Nada, por favor. Y te lo digo mucho a ti. Pilar llamó al 902-500-594, 902-500-594, que es el teléfono que estáis viendo en la tele. Ahí lo tenéis sobreimpresionado. Fernando, 24 horas abiertos para ti. Dime, Pilar. Sobre todo quiero darle las gracias muy en especial a Azucena de Málaga, que esa mujer me ha llamado y me ha dicho que no le impida a mi hijo hacer las cosas. Me ha dado mucha fuerza, porque también es una amiga, no solo que te ayude, sino los sentimientos. Y la verdad no estoy sola. Alguien que está ahí repollando, claro que sí, los lazos de amistad que se forman. Permíteme, permíteme, en este momento de emoción positiva, yo quiero compartir con Pilar y con todos vosotros lo que denomino la alineación de la solidaridad, que hoy empieza por... Gracias, 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 gracias a todos. Y Olivia, Olivia, por favor, Olivia. Pilar, seguramente nos haremos dejado a muchos en el recuerdo, pero también para todos ellos nuestra gratitud en tu nombre. ¿Qué quieres decirnos? A Olivia, agradecérselo muchísimo, muchísimo. Y a vosotros, vamos por la boca seis, que hay mucha gente buena, muchísima gente buena, y que se animen. Y hay gente buena y gente que además tiene el criterio profesional para ayudar desde su oficio. En este caso es Germán Navas, que ya os presentaba, experto en daño corporal, en acupuntura, que seguro que nos puede dar la clave de por qué avanza tan rápido Aitor. En cuestión de tres semanas ha pasado de tener que arrastrar su piernecilla a poder subir ese escalón, como veíamos. El avance es tan rápido porque estas cuerdas le ponen un peto como una especie de trajecito al paciente, en este caso Aitor. Entonces le ponen unas cuerdas y con esas cuerdas se consigue una sensación de ingravidez y permite hacer la movilidad mucho mejor. Conseguir control cefálico, que no sé si exactamente era su problema, y control del tronco, y por eso consigue mayor estabilidad y la mejoría es mucho más rápida. O sea, Germán, que la ayuda de Andalucía, de todos los que se volcaron en este y tantos casos, es fundamental, sobre todo cuando hablamos de terapias para críos, porque la mejora es sustancial. Esas esponjitas que son nuestros hijos absorben, ¿verdad?, las capacidades y los talentos a la velocidad de vértigo. Pero es que además en la recuperación física, también como nos comenta Germán, también los saltos, nunca mejor dicho, son impresionantes. Pilar, lo más bonito de todo este proceso para ti, ¿qué ha sido? Lo más bonito, ve mi hijo feliz, que está deseando ir a las terapias. Claro, y eso se le ve. Y gracias a gente que no me conocía, conseguí esto. Es increíble la fuerza que tiene, que viene cansadito del colegio y duerme en Naimeno y sabe que tiene que ir a las terapias, que se ha concienciado, ni pereza. Se le ve en la actitud. Ni pereza, al contrario. Se le ve al chiquillo en la actitud. Se le ve al chabellilla como está disfrutando incluso del momento de la terapia, en su gesto, en su movimiento. Se le ve como él, lo está incluso disfrutando. De alguna manera se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta de que él va mejorando. Transmite. Le encanta el peto. Transmite lo mejor de la vida. Le encanta el peto. Le gusta su peto, su traje. Sí. Le encanta volar, porque dice, mami, voy a volar, voy a volar. Nos hace volar a todos, con su voluntad, con su madurez, con su capacidad. Hace volar a muchas personas en su casa que dicen, ahí si mi crío pudiera, claro que se puede. Hay que repetirse, sí se puede. Anoche yo, en mis lecturas que hago todos los días, que estoy aprendiendo, eh, señores psicólogos, estoy aprendiendo. Sí, sí, es verdad. Hay una máxima que dice, hay que repetirse cada noche la frase, sí se puede, sí se puede conseguir, sí se puede conseguir. Y el ejemplo es un chaval de dos añitos que le dice al mundo, yo voy a andar, yo voy a andar. Sí, pues estás aprendiendo mucho. No quiero ayudas. Gracias, gracias. Porque eso es profundo, eh, estás aprendiendo. Gracias, gracias. Eso lo hizo una enfermera, eh. No, es verdad, es que tenemos, nosotros tenemos como, en el cerebro, tenemos como un ejército de neuronas, que si le decimos, no puedo, se dice una a otra, no puedo, no puedo, no puedo, y no hacemos nada. Así que enfrentar la enfermedad. Como decimos, sí puedo, por eso ese niño, que es verdad lo que ha dicho, que la actitud es muy buena, y por eso avanzan tan rápidamente, porque ellos no se quejan, ellos van al momento, a lo que están consiguiendo en ese momento. Y es muy bueno cuando dice, voy a volar, a ver si un adulto se pone un aparato y dice, voy a volar. No, 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 y sobre todo lo afronta, y sobre todo lo afronta, que muchas veces yo se lo digo a las personas mayores, ya sé que es difícil lo afronta con esa energía. Exacto. Llega tan alto, llega tan alto y llega tan lejos, porque no sabe que es imposible, porque esa palabra no existe en su diccionario, no existe la palabra imposible para Aitor. Gracias, Aitor, gracias. Gracias, Pilar, gracias, Amanda Párraga. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, un bonito. Gracias. ¿Qué quieres que te diga? Este no es un programa triste, este es un programa esperanzador. Y yo ya me llevo el recuerdo de Aitor para todo el día, y yo soy feliz así, te invito, y te animo a que tú miras ese ejemplo para decir, gracias por lo que tengo, y gracias por Aitor, que me dice que cuando yo no tenga, hay que luchar, hay que luchar. También lo sabe una madre, Laura, una profesional con una alta cualificación, con una formación académica importante, que ha pasado de ser higienista dental, en Alemania, que tiene en su currículum el haber de tres idiomas. El ser humano que habla dos lenguas vale por dos seres humanos, pues ella vale por tres. Y sin embargo, hoy en día, atención, tiene que rebajar la leche de continuidad con agua de su bebé. Tiene que rebajar con agua la leche de continuidad de su bebé. Todo el currículum, toda la experiencia profesional de una emigrante, que en Alemania consiguió también atender cualquier tipo de problema en un aeropuerto. ¡Qué ironía! Atender cualquier tipo de problema en un aeropuerto. Oiga, se me ha perdido la maleta. Allí estaba Laura, una persona a la que le daban responsabilidad, porque respondía con una alta preparación. Y sin embargo, hoy en día, no puede afrontar ni siquiera, como estáis viendo, el desayuno de sus niños, ni de, en este caso, su bebé Adonai de 11 meses, que está justo en el periodo de crecimiento máximo, de necesidad de cálcio absoluta. Bueno, pues esa leche adaptada para su edad la tiene que rebajar su madre con agua. Esa es la realidad. Ha llegado a trabajar Laura por dos euros, Laura, como limpiadora. Hace lo que haga falta por sus críos. Por sus tres niños, que se llaman José Manuel, de siete años. José Antonio, de tres años. Y al que estoy refiriendo, y vemos el chiquitín Adonai. ¿Qué ocurrió entre medias? Se volvieron de Alemania. Su marido había encontrado un trabajo aquí en Puerto Real, en Cádiz. Un trabajo en la construcción. ¿Qué pasó? Pues ya te lo sabes tú mejor que yo. Golpeó la crisis y se fueron al traste los sueños, se fue al traste el trabajo. Y se ven en esta situación, en la que podríamos estar, como repito, cada mañana, cualquiera. Pero yo quiero saber más. Quiero saber más de Laura y de su familia. Y tú también. Y quiero saber, como tú, cómo podemos esta mañana ayudar. María José Mondelo, nuestra compañera, está con Laura en Puerto Real. María José, gracias por tu sonrisa. Ese es el ánimo que le queremos poner a la mañana. Pues sí, muy buenos días, Fernando, y buenos días a todos los andaluces. Y es que, mira, Fernando, la historia de Laura podría ser la de cualquiera de nosotros. Es un matrimonio que vive muy bien, pero que, bueno, con la crisis pierden el trabajo los dos, empiezan a tener problemas económicos tan graves que llegan hasta el día de hoy que no tienen ni siquiera para darle de comer a sus hijos. Y Laura me cuenta, pues, que, bueno, que ella no se cree lo que le está pasando, que ella vive como en un mal sueño, como en una pesadilla, y que realmente necesita algo. De hecho, cuando hoy nos ha visto entrar al equipo de Tina Arreglo en su casa, me ha comentado que es la primera vez que a ella le pasa algo bueno en dos años. Y que, de verdad, espero, Fernando, que este sea un empujoncito para ella y para su familia, que tanto lo está necesitando. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Laura, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras, Laura? Muy nerviosa. Bueno, eso es lo normal. Y no lo digo por quedar bien y por relajarnos. Yo también estoy nervioso. Y me dedico a esto. Estoy nervioso porque quiero que Andalucía se vuelque contigo y con tus niños, porque tenemos un compromiso con tu familia, y porque queremos, sobre todo, que cuando acabe, cuando termine tu experiencia en Tina Arreglo, te dieras un recuerdo imborrable y una ayuda, que es la que necesitas para allá, para allá. Así que tranquila. Te agradezco mucho que hayas confiado en Canal Sur y en Tina Arreglo, Laura. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias a usted. ¿Qué necesitáis en casa, Laura? Comida. Un trabajo. Es que hace falta de todo. ¿Cómo habéis llegado a esta situación, Laura? Pues, mi marido se quedó parado hace 27 meses. Yo también. La situación cae en toda España, la crisis. Yo no encontramos trabajo. A mí se me ha acabado la ayuda familiar. Nada más que vivo con 426 euros. Entonces, es que no va mejor. Cada vez va peor. Laura, para que nos quede claro, y perdóname que sea tan directo, pero quiero que los que nos están viendo a esta hora tomen conciencia de lo que pasa en tu casa. ¿Cuántos euros entran en tu hogar cada mes y cuántos van a entrar dentro de poco cuando se te acabe la ayuda, si es que no se ha terminado ya? La ayuda se ha terminado ya. Entonces, en mi casa entran 426 euros. ¿Tienes que pagar de alquiler cuántos? 300. O sea, que te quedan para todo 126, si no me salen mal las cuentas. 126 euros, sí. ¿Y con ese dinero, qué tienes que pagar? Con ese dinero tengo que pagar si viene factura de luz o de teléfono y con el resto, pues, comer. ¿Y cómo lo haces? Porque, claro, para tanto gasto, 126 euros es imposible. Tú y yo lo sabemos. Ya, pues, dándole los euros, muchas vueltas, pero ni para adelante y para atrás llego. Haga como lo haga, no... ¿No te sale? No me sale. Debo casa, debo agua, debo... Claro. Tiene varias facturas de luz y de agua. Quizá de meses. Sí. Ya. Sobre todo de agua. ¿Cuánto tiempo lleva sin pagar el agua, Laura? Casi 8 o 9 meses. 8 o 9 meses. Claro, pero es que no puede alimentar a sus hijos. Es que si pago, no como. Hay que elegir, hay que elegir. ¿Entre pago el agua o le voy a comer al crío, a Aitor? O pago. Claro. O pago o como. Claro, o pago o como. Las dos cosas no se pueden hacer. Esa es la realidad, es imposible. Es imposible. Imposible. Porque son niños de pañales, porque son niños músicos, porque... porque son niños. Aparte que con 126 euros, que me expliquen cómo se puede llegar al final de mes. Y éste mella con materiales del colegio, con todo, no... No se puede, no se puede. Yo no sé cómo. Que me expliquen. Nadie puede explicártelo porque es imposible. En este caso, sí. Lo que ocurre es que en tiene arreglos a palabra la desterramos del diccionario, como decía antes. Y lo que buscamos no es agarrarnos al problema, sino intentar hallar la solución. Y te digo que confíes en mí y que confíes en este equipo, porque esta mañana vamos a buscar muchísimos puntos de luz para que el día de hoy ya tenga otro color en tu casa. ¿Vale, Laura? Por eso estoy aquí. ¿Quién te ayuda, Laura? Pues... Mis vecinas, mi madre, mi abuela, gente que sabe que estoy mal, pues... me acercan cosas, me compran mandados, puedo ir a la tienda a pedir fiaos, pero es claro, es una cola que se pide el peo, porque si me fío, me entrampo antes de cobrar para me escribir el tipeo, pero si no me fío, no como. Entonces... Es que... Es que... Llevo ya muchos meses, sí. Demasiado tiempo, sí. 26 meses ya, ya no puedo más. Yo nunca he estado rica, pero a mí sí o no la falta de nada, yo tengo mi coche, mi madre tiene su trabajo. Está normal, porque yo no pido riqueza, pero por lo menos para sobrevivir y comer en condiciones. Y para tener una vida normal, de poder salir y tomarse una copa o llevar niña al cine, o yo qué sé, cosas normales, que vivo en mucha miseria, cosas que no estoy acostumbrada. Es que no estoy acostumbrada, yo nunca me he visto así, nunca. Y se hacen cosas por la desesperación que tampoco nunca hubiera querido yo de verla capaz de haber hecho, de verla he hecho, pero las he hecho, porque estoy muy desesperada. Laura... Ya es que no lo sé. Lo más duro de tu día a día, ¿qué es? Pues la vida de veras, a ver qué preparo, qué no preparo, cómo me lo monto, ver que nada más que tengo un cartón de leche, a ver qué le pido, mamá, por favor, me puedes traer leche, o a los vecinos, o... El día a día es el mío, luchando por mis hijos y por mi casa. Quiero que sepáis que en las lágrimas de Laura están miles de historias. Ahí está la desesperación de alguien que se entregó a sus estudios, hija de emigrantes en Alemania, que nunca había sobrado nada en su casa, que sus padres le inculcan el amor al trabajo y que ella, por supuesto que lo asimila al punto que aprende tres idiomas, y mucho menos fácil. En un país como el nuestro, donde ya sabéis de las dificultades que tenemos, si, en fin, para qué voy a hacer ningún tipo de chascarrillo que tenga que ver con nadie en concreto, las dificultades que tenemos para hablar inglés, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Laura sabe hablar español, es evidente, sabe hablar inglés, perfectamente, sabe hablar alemán, es higienista dental, un trabajo que en Alemania se estudia de forma simultánea la práctica, o sea que mientras ella se está formando, ya está practicando, y tú y yo sabemos que no estaría practicando si no tuviera el nivel adecuado. Pero es que además también ha trabajado en un aeropuerto, encargándose de una tarea tan difícil, tan ingrata como es la de atender a los clientes que llegamos con prisas y decimos que se nos ha perdido esto o aquello, los que nos quejamos, una persona de una gran preparación, pero que sobre todo es una madre, una madre por excelencia, que no tuvo ningún reparo, en decirle a su marido nos vamos para España, nos vamos para Puerto Real, que tenemos un trabajo allí para ti, y en este caso eso es lo fundamental, tirar hacia adelante pero salió mal, se cruzó la crisis. De esa mujer, de esa madre, de esa profesional cualificada, te hablo y tú la estás viendo, y estamos compartiendo su ya no puedo más. Su realidad se llama José Manuel, siete años, José Antonio, tres años, y Adonai, once meses. Su realidad es que ya no hay. Dime, dime cariño, dime el tal. El mayor se llama Juan Manuel. Juan Manuel, perdóname que lo tengo ahí mal apuntado entonces. Yo me fijo, para los nombres soy un desastre, y me fijo siempre en los nombres que tengo apuntados en una tablilla, es Juan Manuel. Juan Manuel. El mayor Juan Manuel. Que tiene siete años, que tiene siete años, y que es, por otra parte, el que más toma conciencia, y el que más se da cuenta de lo que pasa en casa. Y el pequeño Adonai, al que me estaba refiriendo, once meses, al que hemos visto como su madre tenía que rebajar la leche de continuidad. Esa es la situación en casa de Laura. 951-039-114. 951-039-118. Esos teléfonos, si los pulsamos las teclas, y abrimos la ventana, y entra la luz en esa casa, ayudamos a tres críos que no tienen la culpa de nada, que no entienden de crisis, que tienen que estar centrados en su edad, en sus juegos, en sus amigos, y en sus estudios. Y no preguntarle a su madre, ¿qué te pasa, mami? Una madre que está angustiada, y que lo que quiere es tener tiempo mental, y por eso es el impulso que tiene arreglo, tiempo para buscar trabajo, y no para estar componiéndose lo imposible que es llenar un frigorífico con 126 euros al mes, y una deuda cada vez más grande, de gastos de luz, y de gastos de agua que hace tiempo que no puede pagar. Esa es la realidad. Yo quiero preguntarte, Laura, por Juan Manuel, Juan Manuel, el mayor de tus niños, un crío que se da cuenta de lo que pasa. ¿Qué te dicen? Él no entiende de, a lo mejor, de no poderle comprarlo todo, o que no está acostumbrado tampoco a que le falte de nada. Entonces, ahora que le faltan las cosas, pues, él llora mucho, está como distra... no sé cómo explicarte, no se expresa tampoco mucho con su sentimiento, se encierra en sí. O sea, tú lo notas triste, de alguna manera. Sí. Llamado a su interior. Sí. Ya. Sí. Él se lo come todo, él no me dice, mamá, ¿y por qué no? Porque, claro, él ya sabe, son siete años, y él ve que antes teníamos un coche, ahora lo tengo en el garaje parcado de hace tres años, que antes, a lo mejor, sí había más que ahora, o salíamos más, o hacíamos más. Ahora, claro, pues, él no pregunta, porque sabe que no se puede. Ya. Laura. Perdón, perdón, que te quiero presentar convenientemente, para que Laura sepa perfectamente quién te habla. Tiene algo que decirte, un mensaje importante, nuestra psicóloga, que es Juana Ponce, y la pregunta es, ¿cómo se le dice aún a mi niña, si yo me encuentro en una situación parecida de repente? Porque estamos hablando de una vida, digamos, normal, convencional, acomodada, sin lujo, pero que de pronto desaparece esa situación, y tienes que explicarle a tu hijo lo que pasa en casa. ¿Cómo se hace eso, Juana? Mira, Laura, buenos días. A los niños hay que hacerlo conscientes, pero no responsables de la situación, ¿no? Me está diciendo que Juan Manuel llora, está triste, él sabe lo que pasa, no, él no sabe lo que pasa, él intuye lo que pasa, él te ve a ti triste, ve que en su casa algo está cambiando, pero lo peor de todo es que no ve la salida, al igual que tú tampoco la ves ahora. Entonces, hay que explicarle lo que está pasando, además es un niño de siete años, lo va a entender perfectamente. Explícale lo que está pasando, y sobre todo, mándale un mensaje positivo, igual que el que te queremos mandar nosotros a ti, de que esto va a terminar, de que esto ha empezado mal, pero se va a acabar, no va a estar siempre así. Sobre todo eso, ¿vale? Y que él esté tranquilo, de que la crisis no va a durar siempre, y la situación va a ser mala siempre. Juana, la alegría es el principal ingrediente de la salud. Claro que sí. Claro, pero Laura nos escucha y dice, sí, parece sencillo decirlo. Claro. Estamos hablando de Adonai, once meses, quiero que sepamos todo de la importancia de esa leche de continuidad, que tiene que rebajarse con agua, y nos lo va a contar nuestro médico, Eduardo Roquero. ¿Qué podemos decir para que Andalucía entienda de la importancia, si es que hace falta, yo creo que sí, porque me gusta poner en valor cada dato, de la importancia de la alimentación de ese bebé? Hola, Laura, ¿qué tal? Vamos, mira, es importante que la leche no la rebaje. O sea, hay que, yo sé que es difícil, yo sé que la situación que estoy esperando, pero está en una época, Adonai, en una época de crecimiento que necesita los nutrientes adecuados, y habría que volcarse por conseguir que no se rebaje la leche. Es fundamental. Por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos. Y es por lo que yo creo que debe ser una de las prioridades en la petición de ayuda. Está claro. El compromiso es absoluto y nos entendemos todos entre nosotros sobre las necesidades que hay en esta familia. 951-039-114 951-039-118 Quiero preguntarte, Laura, quiero preguntarte por tu marido. ¿Cómo se encuentra? ¿Y dónde está hoy? Él está con mi hijo Chico. Él está, moralmente está muy bajo. Que él no está acostumbrado a ser el hombre de la casa y él no está acostumbrado tampoco a vernos así como nos vemos. Ya se siente mal. Impotente. De no poder arrancar con el barco. Hay tres modos de riqueza. Uno es el alimento, otro es la compañía y otro es la autoestima. Autoestima. Ese es el nivel que uno alcanza cuando lo demás se tiene. En este caso tú tienes la compañía porque tienes a tu marido, tienes una familia preciosa, unos niños y lo que falta es lo básico. lo básico, poder llenar ese frigorífico. Te está escuchando Andalucía. Laura, es el momento de enviarles tu mensaje. yo solo pido un puesto de trabajo y que que me ayuden como puedan que me que me que yo pueda salir de aquí que no me venga más abajo porque es que llevo 26 meses así no le veo salida, no le veo. Laura lleva 26 meses sin sonreír para que nos hagamos una idea de la situación de esta mujer desesperada, una profesional, repito, cualificada que de repente por la crisis se ve sin la posibilidad de darle la leche con normalidad a sus hijos, entre otros a un bebé de 11 meses. Así de crudo es el panorama en este hogar. Y tú y yo sabemos que hoy Laura somos todos y que sus críos por supuesto que no tienen la culpa de nada merecen de tu ayuda. 951-039-114 951-039-118 Por favor, llamad. Por favor. Quiero que sepáis que hoy tiene arreglo y hablando de trabajo de esa caña fundamental. Dicen si te doy un pescado tienes para un día si te doy la caña tienes para siempre. Hoy en Tiene Arreglo se ofrecen más de 200 puestos de trabajo. La mayoría en relación al santo. 226. Yo estoy deseando de compartirlo por ejemplo con Laura y contigo para que le cuentes a tu hijo, a tu nieta, a tu sobrino que hoy hay una posibilidad que puede ser para él que puede ser para ti. Yo estoy deseando de saber los destinos en varias provincias y estoy deseando de saber en qué consisten los trabajos, los contratos, los salarios. Lo vamos a saber hoy aquí en Tiene Arreglo que vuelve enseguida, enseguida a tu televisión, Canal Sur. Gracias. Las 11 y 32 minutos de la mañana con los vecinos de las Gavias y de Churriana de la Vega y contigo. Enseguida queremos contarte dónde, cuándo y de qué manera se pueden conseguir hoy 226 puestos de trabajo. Atentos, ¿eh? Yo estoy deseando de saberlo. Pero antes de nada quiero que tú y yo sepamos lo que está pasando en el resto de Andalucía, de España y del mundo. Las noticias de la mañana con Nuria del Sar. Nuria, buenos días, me alegro mucho de verte. Hola, muy buenos días, Fernando, igualmente. Eso es pan comido, 226 puestos de trabajo con la generosidad del público de Tiene Arreglo, de la audiencia. Eso va a estar, como se dice, chupado hoy. Pues quédate, quédate con nosotros para comprobarlo. Gracias, gracias, Nuria. Bueno, pues vamos con la actualidad. Ya está todo preparado en la Clínica Quirón de Madrid para la operación del Rey. Con Juan Carlos ingresará esta tarde para ser intervenido en su cadera tras un proceso infeccioso. Antes está curando la gente y recibe en audiencia a 16 embajadores para entregarle sus credenciales, algo que la Constitución reserva en exclusiva al monarca, de ahí que no haya podido retrasarse. En el caso de los seres se sienta ya ante la jueza Mercedes Salaya, el exdirector general de Presupuestos Buenaventura Aguilera. Comparece después de que el pasado jueves lo hiciera el exviceconsejero de Presidencia Antonio Lozano. Ambos comparten abogado tal y como permite ahora la jueza en su último auto y ha anunciado que va a recurrir la fianza de más de 46 millones de euros impuesta a Lozano por responsabilidad civil. Hoy llega a Gibraltar una misión de inspectores de la Comisión Europea que evaluarán si los controles de España en la Verja se ajustan a la normativa comunitaria. Podrán conocer los problemas de contrabando y blanqueo coincidiendo con esta visita los trabajadores municipales de la línea se concentran para reclamar sus salarios. Alrededor de 140 rastreros que faenan en el Golfo de Cádiz han empezado hoy una veda de 45 días con el objetivo de dar descanso al caladero y propiciar la regeneración de las distintas especies. Son 700 los tripulantes afectados de las provincias gaditana y onubense. No cuentan con ayudas públicas por tercer año consecutivo. Hoy se celebra la subasta de energía para la revisión de la tarifa eléctrica. El gobierno ya ha anunciado que mantendrá congelada la parte del recibo que le corresponde. Por lo tanto la revisión de la tarifa a la que están acogidos casi 20 millones de consumidores dependerá exclusivamente casi de la puja entre comercializadoras. Todo apunta a que el recibo se encarecerá aunque no se espera una fuerte subida. La Junta de Andalucía ha condenado el último caso de violencia de género en el que ha muerto una madre de 26 años y su hijo de 5 en la barriada de La Luz en Málaga capital. Con estos dos nuevos casos en lo que va de año ya suman 8 las mujeres y 2 los niños fallecidos por la violencia machista en Andalucía. Hoy se les practica la autopsia mientras que el marido y padre de estas dos víctimas permanece detenido como presunto autor del doble crimen los vecinos se concentrarán en Repulsa este mediodía. Hoy será incinerada en La Coruña Asunta Basterra la niña de 12 años que apareció muerta este fin de semana cerca de Santiago de Compostela. La policía cree que no fue asesinada donde apareció el cadáver e investiga el entorno familiar. También revisa las cámaras de seguridad del centro de Santiago. Confusión en torno a las noticias que llegan desde Nairobi. Según una cadena de televisión el ejército ha dado muerte a seis de los atacantes que permanecen en el centro comercial. Además el gobierno asegura que entre ellos hay dos estadounidenses y una británica aunque Londres no confirma estos datos. El gobierno cree que todos los rehenes han sido evacuados sin embargo los terroristas aseguran que todavía hay rehenes en el centro. Es todo Fernando vuelven las noticias a las dos de la tarde en los informativos de Canal Sur y ahora vamos con la generosidad de Tiene Arreglo. La que tú también nos muestras cada día con tu sonrisa. Muchísimas gracias por ser así Nuria del Sar. Hasta mañana. Un beso compi. Las 11 y 37 minutos de la mañana 226 puestos de trabajo. Hoy en Tiene Arreglo yo insisto quiero enterarme de que provincias son el destino de esos puestos de trabajo quiero saber los contratos los sueldos quiero saberlo todo igual que tú y que no estoy haciendo tiempo no en cuanto a mí me digan que está la conexión te lo cuento ¿vale? Pero la protagonista de la mañana es Laura Laura te recuerdo que es Laura por si acabas de llegar a Tiene Arreglo y en todo caso para que cobre valor su historia todas las historias son excepcionales todas son particulares todas tienen el poder de lo único aunque te suenen aunque te pueda pasar a ti en el caso de Laura es la hija de unos emigrantes de la provincia de Cádiz creció en Alemania y se buscó las papas en Alemania y aprendió tres idiomas lo que dice mucho de su talento y de sus capacidades ¿verdad? llegó a trabajar como higienista dental puesto de cualificación sobre todo en Alemania tanto en cuanto además permite incluso practicar la teoría en tiempo real pero no a todo el mundo a quien pueda demostrarlo como en el caso de nuestra protagonista trabajó en un aeropuerto pero un día decidió volver a casa a Puerto Real con su marido el padre de Laura ofreció un puesto de trabajo a Manuel en la construcción todo pintaba estupendamente y la vida sonreía con Juan Manuel de siete años con José Antonio de tres años y con Adonai de once mesecitos pero el destino muestra su rostro más siniestro y se quedan sin nada y a día de hoy ya pierde la ayuda que tenía y viven con la ayuda del marido 426 euros pero es que pagan 300 de alquiler me decía con 126 tengo que apañármela he sabido ahora en la publicidad me quedan como 10 euros para llegar a lo que resta de semana que es lo que queda de sexto esa es la realidad y esta mujer preparada trabajadora cualificada dice no tengo más remedio que completar los vasos de leche con agua quitarle la leche de continuación de continuidad al pequeño Adonai no tengo más remedio que no pagar los recibos de la luz y del agua o pago o comen ese es el titular de esta historia a la que tú y yo queremos aportar luz ¿verdad que sí? 951-039-114 951-039-118 tenemos un compromiso por tres críos por favor llamad no lo pides a madre te lo pido yo tu humilde amigo Fernando podríamos ser cualquiera tú o yo por favor que suene esa melodía que pueda decirte que alguien le quiere ayudar vamos a conseguirlo María José Montelo está con Laura en Puerto Real provincia de Cádiz Laura van transcurriendo los minutos me decías estoy nerviosa y yo te contestaba que igual que yo que sigo porque además yo me agobio como no tengo el control de quien llama claro es así iba a ser todo maravilloso ¿no? en el trabajo de presentador Juan Ramón siempre hay problemas en todas partes claro pues en este es el del agobio decir llamarán estarán con Laura yo quiero que ocurra y tú también en casa Laura ¿tú sabes que hay muy buena gente en el mundo o has llegado a perder la esperanza? lo hay hay muy buena gente en el mundo ¿por ejemplo quién? ¿quiénes son buenas personas para ti en tu vida? mi familia mis amigos mis amistades tu padre sé que en un momento de tu vida respondió con una idea maravillosa que era volver a casa ¿cómo se encuentra tu padre? puedes ser esperado de no poderme ayudar ya ¿el qué te dice? ¿cómo te anima? pues me dice que tranquila que ya saldremos para adelante que poco a poco que ya me saldrán trabajo lo que pasa que físicamente estoy gorda entonces cuando he hecho currículum la gente pues eso le choca entonces no es fácil buscar trabajo con mi físico aunque tenga estas cualidades no es fácil porque físicamente pues estoy gorda entonces pues tampoco mi autoestima pues se sube vamos a ver Laura yo entiendo lo que como mujer como persona que busca un empleo nos quieres transmitir pero yo voy a hacer un llamamiento público a todos los que nos quieran escuchar que son muchos más allá de la imagen por cierto con unos ojos permíteme preciosos y que dicen mucho más allá de la imagen están tus capacidades solidamente demostradas a nivel internacional en Alemania y en España lo que ocurre es que no hay trabajo y no te dejan pero no será que tú no tienes deseos y no será que tú no tienes talento por supuesto que sí lo que ocurre es que Laura está centrada en sus niños así que todo se junta al final se amontonan los papeles encima de la mesa y la prioridad es que a las dos de la tarde vuelven los críos y que tienen que comer eso yo entiendo que hace muy difícil muy difícil el día a día para poder dedicarte a lo fundamental que es a ellos no quiero que ni por una milésima de segundo te sientas culpable de absolutamente nada en ese sentido Laura permíteme que te lo diga ¿vale? pues me siento culpable porque me siento impotente porque no les puedo dar a mis hijos lo que yo me gustaría darle Laura tú estás haciendo lo que debes tú estás haciendo lo que debes mira el hecho de estar aquí con nosotros hoy y me gusta decirlo me da igual que me llaméis pesado es un ejercicio de dignidad lo haríamos cualquiera lo haríamos cualquiera Laura y por supuesto quien te habla por mis niños lo que haga falta Laura y eso es lo que tú le dices al mundo por eso estoy aquí por mis hijos y pido por mis hijos no por mí por mis hijos y eso me queda claro y te engrandece Laura tú no has pedido en ningún momento por ti ni para ti has tenido un gesto conmovedor de inteligencia y de humanidad que decirle al mundo que te preocupa de tu físico nos has dicho pero en cualquier caso tú estás pidiendo una caña para trabajar señores eso es lo que pide una persona formada insisto repito cualificada con un nivel alto no no vamos a permitir que que permanezca triste y mucho menos que no puedas decirle una buena noticia a tus niños a las dos de la tarde yo quiero que tú sepas Laura que estamos por ti y por tus críos ¿vale? y quiero que recibas toda la energía que te manda la gavia churriana y andalucía entera ahora mismo claro que sí vente arriba Laura vente arriba vente arriba Laura vente arriba porque empieza y me gusta decirlo así la fiesta de la solidaridad porque este aplauso ha traído la verdad a este plató porque este aplauso lleno de energía dice que hay alguien que te quiere ayudar claro que sí claro que lo hay hola buenos días buenos días ¿con quién hablo? hola hola es a ti aquí tu amigo Fernando ¿cómo te llamas? José hola José ¿dónde estás? en Madrid en Madrid en Madrid aprovecho para agradecer siempre en este punto a los compañeros de satélite de continuidad que abren la ventana de Andalucía al resto de España al resto del mundo gracias gracias por estar ahí nada viendo lo que ocurre a esta hora de la mañana gracias a la casa de Laura ¿cuántos años tienes? permíteme José no más que el 84 hoy está nuevo una edad estupenda el mes de agosto en el 28 de agosto los cumplí el 28 de agosto los cumpliste hace 15 días 20 días ¿y cómo te encuentras? no estoy muy bien porque tengo una la 4 y la 5 las vértebras lumbares hechas polvo vaya y tengo unos dolores que no puedo andar vamos me tengo que parar voy a la calle y me tengo que parar 3 o 4 veces en 200 metros ¿por qué tienes ese problema de espalda? José ¿a qué te has dedicado? porque tengo bueno yo he sido dependiente toda la vida yo he trabajado en el comercio y estoy mucho tiempo de pie mucho tiempo de pie claro y tengo las dos vértebras esas hechas polvo pero la resulta que me han hecho dos me tenían que hacer tres infiltraciones en las vértebras me llegaron a poner dos y en la segunda se me ha declarado una azúcar a 420 y pico que lo que era bueno por una cosa era malo por la otra pero bueno ahora estoy esperando de la unidad del dolor aquí en el hospital Ramón y Cajal que me van a avisar porque me van a hacer otra otra infiltración no infiltración me van a meter un catéter ahí en las vértebras para meterme el medicamento que tengan que ponerme por mediación del catéter a ver si me quitan este dolor porque tú ahora mismo te duele la espalda ahora mismo sentado no me duele ni acostado tampoco pero cuando te levantas en el momento que me pongo de pie yo tengo el dolor ya ya te envío te envío de aquí todo nuestro ánimo para que te mejore y ojalá que esa solución médica muchas gracias pues que esa infiltración pues te quite el dolor gracias te deseamos de corazón y que puedas pasear por Madrid que siempre es un buen motivo eso es lo que hago es y yo porque yo tengo cuatro hijos pero cada uno está en su casa yo estoy solo vivo solo no solo porque vivo con una hija que vive yo vivo en un quinto piso y ella vive en el tercero en la misma escalera ¿y te ayuda? me ayuda porque como con ellos toda la vida la hago con ellos yo solamente subo arriba para dormir oye José tú no eres de Madrid soy de los barrios hombre de los barrios soy gaditano medio paisano de Laura exactamente si ella es de Puerto Real ¿no? si y tú sabes que ella también es emigrante bueno yo estuve mucho tiempo emigrante pero yo estuve trabajando en Gibraltar yo estuve 16 18 años estuve trabajando en Gibraltar y mi jefe tenía oficinas aquí en Madrid y con la crisis esta que se encadenó que querían cerrar la frontera que tal que no sabían el destino que iban a darnos a nosotros los trabajadores pues me propuso dice Pepe ¿tú te quieres ir a Madrid? digo mañana mismo me voy pues yo tengo tenía entonces tres hijos pues la cuarta nació aquí en Madrid y digo mañana mismo me voy y dice pues nada pues prepárate y y se fue para allá porque es lo que hacía falta y claro mis hijos eran pequeños el mayor tenía seis años y de los tres y porque se llevan dos años cada uno y entonces digo pues mira no lo pienso yo me voy para allá para Madrid me vine aquí a la oficina que tenía en Madrid ¿y tú a quién echas de menos de tu vida? hombre yo eso de menos a mis padres porque claro yo a mí no me falta nadie de la familia nada más que mis padres ¿qué te enseñaron tus padres? mis padres me enseñaron a ser una persona honrada y trabajadora eso es lo que me enseñaron el amor al trabajo aparte de eso es que yo vengo de una familia que era política y en fin lo que pasa en la vida mi bisabuelo fue presidente de la diputación de Cádiz y mi padre se crió sin sin padre y lo crió la abuela y todo el dinero que había dejado mi bisabuelo lo pulió él e incluso ayudándole a mucha gente porque él llevaba una rémora detrás que no vea pero bueno nosotros nos tocó de trabajar y aquí estamos ¿has pasado muchas fatigas? nunca fatigas nunca así que cuando ves una situación como la hombre yo tengo sentimientos y yo veo una cosa así me pongo malo la verdad que estén ocurriendo estas cosas en el siglo XXI como estamos y que no que no que no pero bueno nos ha tocado la papeleta y vamos a hacer ¿qué le quieres decir a Laura que te está escuchando? bueno yo quiero decirle pues si mira que sea fuerte y que ayude a sus niños y que trabajen por lo que sea y que les haga un buen trabajo y que pueda salir adelante que no se desmorone pero le hace falta la ayuda le hace falta ese impulso bueno pues yo le voy a dar 50 euros todos los meses ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! durante seis bueno un año durante un año ponemos en valor esta llamada claro que sí durante un año si durante el año yo sigo vivo y a ella le falta claro que sí yo sigo ayudándole no pasa nada Laura ¿ves cómo es posible? yo ya necesito muy poco son yo como digo siempre y decía mi padre con dos reales de alpiste y un vaso de agua ya estoy listo y ya le digo que si a ella le falta durante este año algo pues ya nos pondremos de acuerdo y le seguiré ayudando si sigo vivo claro pero ya con la edad que tengo no espero otra cosa que venga el Papa Dios de arriba gracias por ser como eres gracias por tu humor gracias por tu humildad gracias por tu ejemplo laboral por tu entrega y por estar con nosotros por interrumpir tu vida Laura desde Madrid para que tú veas que lo que tú dices tiene un mensaje yo diría que universal porque lo entiende cualquiera desde cualquier parte del mundo pero es que en este caso tenemos el hecho desde la capital de España José de los barrios dice aquí estoy yo aquí está el tío aquí está el tío no podemos quedar inactivos porque no que no hay que ayudarle si se puede al que le haga falta y nada más así que ya se lo digo un abrazo muy fuerte de corazón gracias 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 Laura ¿cómo estás? mal mal bueno pues escúchame que todo va a ir a mejor yo con esta llamada además quiero decir que cuánto aprendo de las personas mayores de su ejemplo parece que lo único que tenemos problemas somos los jóvenes somos los que estamos arrancando claro tenemos niños chicos nos vemos en una situación desesperada y ellos nos dicen yo pasé por ahí y lo mejor es que están dispuestos a volver a pasar por ahí por sus hijos y esa enseñanza es impagable como la solidaridad que no tiene precio y si no fíjate Laura fíjate lo que va a ocurrir ahora hola buenos días ¿con quién hablo? hola ¿es conmigo? es a ti aquí tu amigo Fernando ¿cómo te llamas? María hola María ¿dónde estás? en Córdoba o sea Córdoba en la belleza estás en la belleza ¿cómo amanece Córdoba hoy? pues muy bonito muy bonito claro que sí un día muy bonito como tú y tu llamada por cierto estoy viendo en en el rótulo y también vosotros en la tele que la empresa Faster ofrece 226 puestos de trabajo hoy en Tiena Regla así que atentos yo estoy ya compañero cuando por ahí me decís claro donde son los destinos eso es una alegría eso es una alegría la principal alegría es tu llamada para mí ahora mismo gracias por estar con nosotros a mí me tiene descompuesta ya cuéntame por qué descompuesta porque lo veo uno tan joven y no poderle dar un vaso de leche y y con lo que ha pasado uno que lo ha pasado pues que lo estén pasando ahora es que me revienta me revienta que lo pasen ahora con a las alturas que estamos porque en el 50 última hora se dice estaba la vida aún mala pero es que la tenemos ahora incluso peor pero vamos vamos a ver si entre todos hacemos algo entre nosotros lo vamos a conseguir claro que sí ¿cómo ha sido tu vida? pues yo que espera mi madre se quedó viuda en el 50 con dos niñas sin paga y nos hemos criado en un colegio de falanges que nos daban de comer y eso por eso ahora cuando veo esto y no le pueden dar un vaso de leche como no me la no lo podían dar a nosotros que era de en polvo americana pues de verdad que yo que sé lo que me entra y que haya tantas personas llevándose tanto dinero y que no den nada nada más que apretar apretar haz que no tiene eso es lo que yo siento y que las criaturitas lo estén pasando como lo he pasado yo de pequeña y eso es lo que no quiero yo María tú eres abuela sí tengo una nieta ¿cómo se llama? con tres años tres añitos sí tú sabes que y no me gustaría que mi niña pasara claro que Adonai con 11 meses pues no tiene la alimentación adecuada hombre es chiquito claro es chiquito muy chiquito y los grandecitos también tienen derecho María hoy estamos por ese chiquito por Adonai y seguro que Laura agradece mucho tus palabras si yo no quiero agradecimiento si yo lo que quiero es que Andalucía se levante un poquito más que que hay quien puede más que se mueva que para eso tomo para movernos como no nos movamos nosotros no se mueve nadie tú lo has hecho y tú lo has dicho María nos movemos cada día uno por otro claro si es que eso es así y en este caso tú por por Laura gracias por tu mensaje gracias por tus recuerdos por hacernos rememorar que la vida ha sido dura para muchas generaciones pero que estáis ahí dando el callo a los mayores también por los jóvenes eso es encomiable muchas gracias pero piensas ahora lo que tú has pasado y no quieres que lo pasen los demás y ya está pero bueno vamos a animarla que eso es lo que interesa además de con tus palabras y con tu compañía que es fundamental además ¿cómo puedes ayudar a Laura y a sus niños? mira yo le iría a 200 euros muchas gracias muchas gracias gracias María de Córdoba gracias gracias por estar ahí ¿sabes? te he escuchado perfectamente durante los meses lo que yo pueda se lo iré metiendo también ah o sea que de momento de momento Laura son 200 euros pero que durante los próximos meses está dispuesta a ayudar a lo mejor con una compra con lo que yo pueda meterle muy bien lo que yo pueda darle que es muchísimo muchas gracias María muchas gracias no me den la pena es muchísimo es todo tu gesto es todo gracias María de Córdoba un beso un beso gracias gracias Laura hay alguien que te quiere ayudar buenos días ¿con quién hablo? hola hola buenos días hola muy buenos días hola aquí Fernando ¿cómo te llamas? Macbeth Macbeth ¿de dónde llamas? de la Gavia Granada hombre quiero decir que la Gavia es un pueblo acogedor y es un pueblo emprendedor de muchos currantes y tiene mucho mérito porque la Gavia permíteme que lo diga y termino rápido rápido la Gavia es la capital mundial del tiro olímpico va a acoger el mundial del tiro olímpico en unos meses tiene mucho mérito que no sea una capital de provincia sino un municipio emprendedor que se vuelca por lo suyo y tiene muchas bondades que bueno maravilloso la verdad que esto hemos dado en la diana hemos dado en la diana pero es que verdad es verdad lo quería decir si no lo digo reviento que para eso he sido supremo por eso la verdad que yo por eso que yo no lo sabía porque la verdad que llevo que la Gavia unos seis meses por ahí la verdad que no lo sabía pero bueno me alegra me alegra de poder aportarte esta información ¿qué edad tienes? muchísimas gracias yo tengo 23 años 23 años bueno muy joven sí la verdad que sí ¿a qué te dedicas? yo es que estoy trabajando aquí en la Gavia pues hago como de monitor con su nombre bueno no nombre tiene 40 años muy joven todavía pero tú tú eres cuidador exactamente cuidador de personas mayores exactamente bueno mayores mayores discapacitados no tienen un problema que no hemos grabado ni nada pero bueno personas que tienen problemas de salud tú las ayudas a ver es que usted me perdona pero que estoy atacado de los nervios tranquilo tranquilo y a veces y a veces cuando me pongo nervioso empiezo a estar tomodeada y no hay quien me entienda vamos mira tú sabes lo que pasa a mí que cuando me pongo nervioso le llamo a André Isabel y cosas parecidas no pasa nada porque ya la gente dice bueno el presentador marca el nivel pero bueno pero bueno no pasa nada ¿por qué te ha conmovido este caso? pues porque la verdad es que me da muchísima pena que una madre no le pueda comprar pañales a sus niños porque yo tengo un niño de un año y medio y la verdad que es que no no sé no tengo yo la idea de que no le pueda comprar a mis niños pañales las cosas como son ya ya y la verdad que yo estoy dispuesto a ayudar a esta mujer pues con lo que yo pueda y ni me voy a yo que sé ya nadar y ir con ella por teléfono y eso bueno Mamed tranquilo es Hamed como se dice Hamed Hamed exactamente Hamed uno de Granada lo tiene que decir bien Hamed si la verdad que si escúchame hombre que aquí ha letado mucho árabe lo sé lo sé ocho siglos nada menos más o menos amigo mío me da igual tu procedencia simplemente lo que me importa es tu gesto y tu corazón que no tiene yo por esta mujer pues voy a hacer lo que yo y me da igual como te expreses porque te entendemos todos entre otras cosas porque hablas muy correctamente español pero además hablas con el lenguaje que cualquiera comprende que es de los sentimientos puros ¿cómo puedes ayudarle? más concretamente para que Laura me entienda pues me gustaría comprarles pañales leche cremita todo lo que le haga falta al niño durante unos seis meses muchas gracias muchas gracias de nada gracias Hamed gracias muchas gracias muchísimas gracias por el labor que estáis naciendo gracias a ti tan joven tan voluntarioso tan solidario pero sobre todo destaco el binomio juventud y no me olvido de nadie juventud y estoy por los que no conozco gran enseñanza gracias Hamed un fuerte abrazo a ustedes muchísimas gracias igualmente un abrazo muchas gracias Hamed muchas gracias hola buenos días ¿con quién hablo? buenos días hola es a ti aquí Fernando ¿cómo te llamas? Manoli hola Manoli ¿dónde estás? pues estoy ahora mismo en Jerez de la Frontera en Jerez que es un sitio estupendo para estar siempre ¿pero tú eres de allí? sí yo soy de aquí sí aunque vivo también en el puerto pero vamos ahora por mi trabajo porque estoy viviendo otra vez en Jerez una zona estupenda de Andalucía sí Manoli me dice y me alegra mucho que nos lo cuentes que estás trabajando sí afortunadamente ¿a qué te dedicas? pues soy cuidadora y estoy con una señora de Arceine con 90 años es cuidadora ya tenemos la llamada de dos cuidadores sí me encanta que seáis vosotros en particular quienes llaméis los que sabéis consolar los profesionales de arropar a quien más los necesita personas que a priori sabemos que tienen un corazón fantástico gracias gracias por tu llamada y por tu trabajo lo intentamos lo intentamos lo demuestras lo demuestras Manoli te llega este caso de manera particular ¿por qué? pues porque yo también tengo hijo en paro tengo otro que se me ha tenido que ir a Holanda a trabajar porque es soldado y aquí no había nada ya y se tuvo que vino para el nacimiento de una de sus bebés que tiene la segunda y después también pues a la semana de la bebé nace se tuvo que marchar así que tengo mis hijas afuera también que viven una en Estados Unidos y otra en Zaragoza en fin pero vamos gracias a Dios me siento afortunada la verdad porque yo tengo trabajo aunque tengo una hipoteca que me asfixia pero vamos es una pena verse la situación de esta chica porque vamos es horrible es horrible horrible porque yo no llego a extremo ese con mi hijo el que tengo ahora amparo pero la verdad es que tiene es que le parta una alarma y ve con los bebés gracias Manoli por compartir tus alegrías por compartir tus incertidumbres que ni siquiera tristezas y por solidarizarte con Laura porque hoy Laura somos todos ¿verdad Manoli? si digo digo desde luego que si además como quieres ayudarle pues yo le quiero ayudar en principio con cuatro cajas de leche todos los meses que yo me comprometo a llevársela y después si puedo agregarle algo más pues ya se lo agregaría también que no falte leche que no falte leche en esta casa muchísimas gracias Manoli de nada a ustedes muchas gracias para Laura lo está recibiendo muchas gracias Manoli gracias hija ya me pondré en contacto con el programa para ir a llevártelo ya intentaré hoy mismo de llevártelo hoy mismo muchas gracias Manoli de nada no las merece cariño no las merece gracias Manoli gracias por existir gracias gracias Laura hay alguien que te quiere ayudar hola buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días es a ti buenos días yo soy Fernando ¿cómo te llamas? hola Fernando me llamo Inma 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 ¿dónde vives? en un pueblo de Sevilla Paradas en Paradas pueblo de Sevilla ¿por qué estás con nosotros en Tien Arreglo esta mañana? ¿por qué has interrumpido tu vida y nos has llamado? cuéntame porque primeramente perdona que estoy un poco nerviosos Fernando tranquila lo entiendo perfectamente y yo también lo estoy yo también lo estoy yo lo veo todos los días pero este caso más conmovido porque yo también tengo dos niños uno de siete y otro de nueve años y yo la verdad que a mí no me gustaría verme en la situación que ella que se está viendo ahora mismo con tres niños y pequeños sobre todo el peque que le ha quitado las latas de leche para poderle dar de comer a los demás es que nos ha llegado a todos en particular eso la leche algo tan fundamental algo tan básico que yo sé que a ti también te ha llegado al corazón y no lo queremos permitir queremos llenar esa nevera pero efectivamente ese alimento básico y habiendo niños tan pequeños y un bebé yo aunque esté parada mi marido está trabajando mi marido está trabajando yo estoy parada yo tengo familia que también lo pasan mal pero donde llegan unos hijos no llega nadie y una madre ponerse ahí para pedir para su hijo pues la verdad que tiene mucho valor fuerza y desde aquí les quiero decir que tenga mucho ánimo que tenga mucha fuerza y que que talante de que esto se sale y que yo le voy y que les quiero ayudar a Laura claro que sí Laura es una valiente Laura es una valiente que está aguantando esta mañana que no llore que no llore que no llore bueno yo soy de la opinión si me lo permitís que cada uno debe desahogarse como le apetezca que no llore que es muy guapa tiene un novio maravilloso desde que esto se sale y verás como así van contra su marido de trabajo de todo es que estoy nerviosa Fernanda tranquila en todo caso lo que te quería decir es que lo ideal es que llore de alegría pero que yo no pido no llore oye cada uno en su momento hay que respetarlo que esté como suficiente yo estoy llorando desde aquí bien la ella y yo no he podido tenerme y coger teléfono y ayudarle a esa madre gracias por tu sensibilidad Isma seguro que Laura lo recibe de esa manera te lo dice por supuesto que si aunque sea con su voz entrecortada por el momento Isma además además como puedes ayudar a Laura pues le quería mandar 100 euros y latas de leche para el peque muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Isma beso fuerte gracias por estar con nosotros muchas gracias Isma hola buenos días con quien hablo hola buenos días hola es a ti y oigo de lejos niños chicos la mejor melodía un montón la mejor sinfonía ¿cómo te llamas? Silvia Moreno Leal hola Silvia Moreno Leal ¿dónde te llamas? llamo de la farmacia Río San Pedro de Puerto Real ¿de la farmacia? sí mira me ha llamado mi suegra que ve el programa y me ha dicho que hay un Laura que necesita para un bebé y aquí le vamos a ofrecer leche que tenemos de continuación cereales y galletitas de esta para los pequeños sin gluten ¿vale? estupendo para que la que la vea mientras que no no encuentran nada ¿me puedes repetir por favor el nombre de la farmacia? farmacia de San Pedro farmacia óptica de San Pedro en Puerto Real farmacia de San Pedro en Puerto Real la farmacia de la solidaridad hoy en Andalucía muchas gracias Silvia gracias Paisana gracias un beso gracias gracias las 12 y 11 minutos de la mañana en directo Canal Sur en plena celebración de la solidaridad hoy estamos todos comprometidos con esta madre que podríamos ser cualquiera Laura que tiene 3 críos Juan Manuel de 7 años José Antonio de 3 Adonai 11 meses no tienen para comer no saben cuál va a ser el menú del mediodía porque no hay ni para leche con un bebé en casa esta mujer ha trabajado toda su vida es una mujer preparada sabe 3 idiomas le preocupa su imagen a nosotros nos preocupa sobre todo que ella se sienta bien que tenga autoestima para poder dedicarse precisamente a buscar trabajo que es lo que desee le ha pedido la caña le ha pedido la caña a Andalucía porque quiere un trabajo porque quiere un trabajo ese es el principal deseo y de entrada que los niños que los niños estén estén bien tengan para leche tengan para pañales lo que tú sabes que es fundamental ¿verdad que sí amiga, amigo? claro que sí 951-039-114 951-039-118 Carmen Padilla nuestra enfermera te habla ahora Laura gracias Fernando mira Laura yo voy a decir una cosa que parece incongruente ahora mismo pero está descubierto que es la verdad cuando estamos tristes cuando estamos depresivas no tenemos ganas de nada y esto hace que baje una sustancia que nuestro organismo segrega que la conocemos todos que es la endorfina ¿qué pasa? endorfina baja triste estamos tristes baja la endorfina ¿qué podemos hacer? son cosas muy fáciles echarle ganas a para a subirla cuando la subimos va a subir la autoestima vamos a estar más contentas vamos a estar más motivados ¿y cómo la subimos? pues son cosas muy fáciles y tú con un flamenco que tiene ahí a tu lado imagínate que el flamenquito toque musiquita en la casa tú cantas juega con los niños los abrazas todo eso hace que la sustancia esta suba la endorfina y además tiene muchas propiedades vamos a dormir mejor vamos a estar más contentos vamos a tener la autoestima elevada todas esas cosas bueno y agradecer cuando tú te levantes agradece porque tienes muchas cosas por agradecer tus niños tu vida y eso va a hacer que subas esa sustancia tú te arreglas esa melena que tienes eres guapa los kilos anda ya tú te pasas eso por es que he dicho una cosa Carmen que yo quiero porque no lo hemos mencionado quiero que se aclare Laura que eso es el flamenco que tú tienes en casa hombre cuéntame mi marido que es guitarrista tu marido guitarrista y ¿dónde lo conociste? sí en Alemania no pero justo ¿dónde fue? no en Alemania ¿dónde? en un tablao bailando ¿en un tablao bailando? ¿quién? yo ¿tú bailas? porque pareja con más arte chiquilla que arte yo sé que él toca la guitarra y tú bailas sí y así nos conocimos en una de las galas que concedimos en Alemania ajá ¿y cómo es tu marido? ¿cómo es Manuel? es muy buena persona es una persona muy graciosa es muy guapetón es muy guapo es muy guapo para mí es el más guapo del mundo el más guapo del mundo claro que sí ahora está un poquito con su autoestima muy baja pero pues yo intento animarlo y él me intenta animar a mí ¿y cuál es el piropo que más te gusta que te dice él? señoras, señores a las 12 y cuarto de la mañana a la reina lo hemos conseguido lo hemos conseguido cuéntamelo qué tontería dice el presentador cuéntame ¿qué te dice? porque me quiero mucho y que me come el Mary Laura siempre me dice ¿cómo? ¿cómo? dice te como el Mary Laura el Mary Laura el Mary Laura sí Laura, a mí me vas a permitir un consejillo soy Juana la psicóloga creo que no la han escuchado bien aquí no la han entendido bien yo sí lo he entendido porque lleva el artículo él por delante el Mary Laura Laura mira a mí me ha encantado verla sonreír llevamos son las 12 y cuarto llevamos una hora y media esperando esa sonrisa así que yo te voy a pedir un sabor por favor regálale a tus hijos esa sonrisa también que ellos se lo merecen ¿vale? y que eres muy guapa Laura con perdón de Manuel que lo sepa el mundo entero esa sonrisa es además la de una mujer preparada trabajadora con tres idiomas y esa sonrisa oiga en la casa un tablao flamenco en la casa un tablao flamenco yo no soy agente laboral pero soy su manager ahora mismo porque me da la gana vamos a buscarle la caña a esta mujer a esta madre voluntariosa que hoy le dice al mundo tengo que contarnos lo que me pasa que no le puedo dar de comer a mis niños hay que ayudar hay que ayudar Laura mantén la sonrisa porque hay alguien que te quiere ayudar claro que sí mantén la sonrisa mami mantén la sonrisa mamá vamos allá hola buenos días ¿con quién hablo? ¿qué he dicho? sí es a ti ¿sí? hola buenos días buenos días ¿dónde estás? yo estoy aquí en el bar en el río San Pedro ¿cómo te llamas amigo? José José y me dices que estás ¿dónde? sí estoy aquí en el bar ah que estás en el bar ahora ya lo he entendido claro yo decía la cola del autobús la hacienda de la plaza está en el bar ¿cómo se llama el bar? cervecería El Viejo cervecería El Viejo ¿y quién es El Viejo? El Viejo soy yo claro ah que es tuyo ¿no? sí José dime el bar es conocido de Laura sí es amiga mía vamos soy amigo de la familia eres amigo de la familia y tú sabes por lo que está pasando Laura sí hombre ¿te lo han contado en el bar? ¿lo han compartido con vosotros? vamos estoy informado porque son amigos míos son amistades son amistades vamos tú tienes arreglos puestos en el bar me parece en la televisión o no sí en la televisión aquí están los vecinos viéndolo pues saludamos a los vecinos de ese bar que se llama Solidaridad si me lo permite un beso a todos venga la cervecería El Viejo El Viejo El Viejo de Puerto Real ahí está toda la parroquia aquí está todo el mundo que quiere colaborar José ¿cómo quieres ayudar? ¿y cómo puedes? pues yo le iba a decir que podía venir todos los días por el quiso del día por la comida vamos para ella para los cinco niños para los cinco de las familias o venir aquí a comer o llevárselo para casa ¿durante cuánto tiempo? durante seis meses muchas gracias José muchas gracias no lo he entendido bien ¿durante cuánto tiempo José? durante seis meses o el tiempo que haga falta esa que encuentre una situación buena muchísimas gracias muchas gracias José gracias fundamental creo que tenemos leche para muchas semanas de continuidad tenemos el almuerzo garantizado en el bar del vecino qué importante es reparar en lo que le pasa a tu semejante al que cruza por la calle al que saluda buenos días y no piensa ni reparas en lo que le está ocurriendo a toda esa situación le pone rostro tiene arreglo gracias a tu solidaridad José el viejo sí un abrazo muy fuerte igualmente venga gracias por todo gracias muchas gracias muchas gracias a usted muchas gracias a usted hola buenos días ¿con quién hablo? buenos días hola buenos días aquí Fernando ¿cómo te llamas? Tina Tina ¿de dónde nos llamas? Tina de aquí de Almería de Almería tierra mía ¿cómo está hoy Almería? bien ¿está bien? ¿bien o bien? no bien 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 preciosa siempre ¿y tú cómo te encuentras? yo me encuentro mala y te noto mal de ánimo esta mañana Tina ¿qué te pasa? sí porque no puedo dormir mucho y tengo muchas cosas y estoy fastidia mañana voy al médico y estoy fastidia Tina permíteme ¿no puedes dormir por alguna enfermedad o porque tienes muchos problemas de otro orden que te quitan el sueño? no pues bueno es por enfermedad por enfermedad porque tengo estoy acostada en la cama de mi marido ajá que se murió hace 15 años ¿estás sola? estoy con con mi hijo que tiene 45 años y está parado ¿cómo se llama tu hijo? tu hijo Pablo ¿pablo se llama? no un Francisco Francisco con tu hijo Francisco que es quien te ayuda son tus pies y tus manos por lo que deduzco sí también viene una chica a ayudarme porque yo no puedo hacer nada ¿pero qué te pasa Tina? cuéntame además de que tienes insomnio ¿qué te pasa? mira los brazos no puedo manejarlo me han dado frustraciones y me han dejado operado esta semana pasada me dieron 10 de golpe y me han dejado operado y la verdad yo no voy más a dar más frustraciones porque me han dejado el brazo izquierdo que no puedo manejarlo Tina ¿cuál es tu situación económica? pues bien más una vez algo me más pero tú eres pensionista menos pero bueno vamos tirando ¿eres pensionista Tina? sí, sí soy viuda viuda y pensionista ¿qué cantidad recibes si no te importa decirnosla al mes? pues 500 euros ha dicho 500 euros sí tu situación es de necesidad estamos hablando con Tina de Almería que nos dice que tiene un brazo inmovilizado que no puede dormir por la noche que tiene dolores que su hijo está en paro y que cobra una pensión de 500 euros por supuesto no le sobra un céntimo pero ves estos niños que no tienen leche para comer ya es lo último unos niños tan pequeños que no tengan leche para comer porque una coge un pedazo de pan aunque esté duro y se lo come los mayores nos conformamos ¿verdad Tina? pero esos niños que no tienen leche por favor no se podía no se puede hacer no se puede hacer lo que está haciendo Laura pedir ayuda y por eso está Tina con nosotros eso es lo que está haciendo correctísimamente sí mamá claro que sí Tina quiero decirte para que tú lo sepas hay un teléfono 902 500 594 está abierto las 24 horas para ti Tina si tú necesitas ayuda de nosotros quiero que sepas que tiene arreglo está por ti ¿de acuerdo? pues muchas gracias que Dios te bendiga mucho te lo digo de corazón y porque es la verdad en definitiva ¿vale? venga Tina ¿cómo puedes ayudar además? yo aquí también ayudé hace un par de meses también ayudé 50 euros que bien pues muchísimas gracias por ser de las reincidentes ese equipazo de buena gente que repite y repite en 100 arreglos sí y la y la y la caja de oro llevé el papel y me lo lo ingresaría y ahora he visto esto el papel que acredita seguramente la cantidad que donó en su momento Tina además de con tu compañía que recibe Laura además de con tus palabras de ánimo ¿quieres ayudar de alguna otra manera a Laura? mira la verdad con mucho gusto lo haría pero cariño no puedo ¿pero cuál es la cantidad con la que quieres ayudar a Laura? 50 euros muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias una una señora gracias Tina pensionista con muchos problemas de salud y que está diciendo yo pienso en los demás yo pienso en los demás aunque lo acabe de conocer porque no puedo consentir que un crío esté en la situación de por ejemplo a Donay de 11 meses o de sus hermanitos de 7 y 3 años Laura a las 12 y 24 quiero decirte que hay alguien que te quiere ayudar claro que sí claro que sí hola buenos días ¿con quién hablo? hola buenas yo me llamo Joaquín hola Joaquín ¿de dónde me llamas? yo de San Fernando está al lado de Puerto Real sí lo conozco tiene una avenida principal San Fernando una de esas grandes vías del 19 fantásticas un pueblo con un gran patrimonio me encanta San Fernando entre otras cosas por lo obvio por mi nombre claro perdón por el chascarrollo fácil ¿no? Joaquín ¿por qué te conmueve tanto este caso? pues me conmueve por las más que a no que nos conmueve que no tenga que le tenga que echar agua la leche y no lo y la falta de de comida para los niños te conmueve uno está dando uno que es la 10 kilómetros nada más ¿no? sí que lo tiene tan cerca que sientes la necesidad de ayudar de alguna manera ¿no? es lo que me claro más que nada la cercanía que dices tú yo mismo podría ir allí y comprarle algo ¿no? más que nada eso y también sobre todo igual que todos los casos que salen ahí la falta de sobre todo la falta de comida para los niños lo que más lo elemental sí, sí, lo elemental que si es que Joaquín tú eres muy joven ¿verdad? no, pues no tanto 47 voy a cumplir ¡ah! un niño por favor oye Joaquín gracias por estar ahí gracias por parar tu tiempo y decir yo estoy por esos críos y estoy por Laura por esta madre que necesita ayuda y que está desesperada además ¿cómo quieres ayudarle? cuéntame por ser concreto mira yo la verdad que nosotros yo trabajo los astilleros de aquí está la cosa también muy mala como sabe todo el mundo están aquí los astilleros están bien parados no hay mucho trabajo ahora mismo y eso pero además nosotros lo que nos ofreceríamos sería pues hacerle un buen carro de compra y llevárselo a nosotros mismos como estamos aquí al lado pues llevarle nosotros un carrito de compra pero no pequeño sino bastante grande para que tenga por un tiempo un tiempo gracias Joaquín muchas gracias gracias Joaquín muchas gracias Laura me dicen que son muchas las llamadas que son muchas las personas que se solidarizan con tus críos y contigo y que siguen llamando y que siguen llamando y ya sabéis que estamos abiertos 24 horas me cuentan que hay para llenar muchas muchas semanas muchos meses el frigorífico para que no le falte lo fundamental a tus críos para que tú puedas dedicarte a buscar esa caña que tanto has pedido hoy ese trabajo para ti y para tu marido te deseamos de corazón todo lo mejor y que en breve nos vuelvas a llamar para contarnos Fernando gracias a esa ayuda pudimos tirar para adelante estoy convencido de que eso ocurre desde ya ya está pasando Laura un beso muy fuerte gracias por confiar en que me arreglo gracias María José Montero muchas gracias muchas gracias a ustedes muchísimas gracias gracias Laura 226 puestos de trabajo 226 puestos de trabajo 226 puestos de trabajo puede ser para ti puede ser para tu niño para tu nieta para un amigo decirle que conecten ya con Tiena Relo porque en breve yo estoy deseando de que mi Mercedes Franco me lo diga mi jefa por cierto felicidades Mercedes que es tu santo y a todas las Mercedes que aquí también las hay claro estoy deseando de que me diga el destino en que provincias en que provincias y en que consiste el trabajo la mayoría de los trabajos en el campo en el campo tú sabes que aquí en Andalucía somos especialistas en campo bueno pues 226 plazas posibilidades de cambiar tu vida enseguida enseguida aquí en Tiena Relo te lo cuento todo gracias por estar ahí enseguida doblemos seguimos adelante Aurelia 12 y 39 minutos del mediodía con los vecinos de la Gavia y de Churriana Aurelia que ha tropezado hace un momento un beso Aurelia pero está bien está estupenda está estupenda está estupenda 226 puestos de trabajo 226 puestos de trabajo está revolucionado aquí el patio enseguida enseguida te lo cuento Mercedes Franco está a punto de decirnos dónde es la conexión para saber en qué provincia podemos conseguir ese trabajo lo puedes conseguir tú lo puede conseguir tu hija tu nieto así que atentos y también estoy deseando de darte todos los detalles de qué tipo de contrato cuánto se cobra 226 la mayoría en el campo aquí en Tiena Relo pero antes antes quiero presentarte a una luchadora a Silvia Silvia de 9 años Silvia ha luchado toda su vida por moverse por andar sin embargo las enfermedades se lo han impedido y mira que había avanzado y mira que sus padres tenían esperanza estaban contentos porque la cría iba bien iba cada vez mejor sin embargo Silvia de 9 años de repente un día el 1 de septiembre hace nada sus padres ven como empieza a temblar empieza a temblar y desencadena en un ataque epiléptico y todo lo que había avanzado Silvia en su problema lo pierde lo pierde en ese momento ocurrió hace 20 días hace 20 días la angustia se multiplicó por mil en casa de de Silvia sus padres están desesperados después de tantos años de sufrimiento de su cría de lucha Monse y Rubén ven como su hija retrocede de repente pero hay esperanza hay esperanza hay una posibilidad de que esta cría de 9 años de Guillena Sevilla vuelva a mejorar vuelva nunca mejor dicho a enderezar su vida pueda caminar y pueda iluminar el rostro de sus padres otra vez después de tanto sacrificio una terapia una terapia cara pero como siempre digo cualquier tratamiento terapéutico tiene un resultado tan espléndido lo veíamos esta mañana con el pequeño Aitor que hace pocos meses no podía no podía caminar y al cara vemos como da sus pasos y puede subir un escalón eso en apenas dos meses de tratamiento en este caso hace 20 días que esta chiquilla Silvia perdía esa capacidad tenemos un compromiso y tenemos un reto son 3.000 euros ya lo sé es mucho dinero pero va a avanzar muchísimo esa cría puede volver a recuperar su movilidad esa niña de 9 años puede volver a ser muy feliz y tú y yo sabemos que no no se lo podemos negar claro que no ni por crisis ni por nada cualquier pequeña muestra de solidaridad es incalculable el valor que tiene viendo los efectos en la salud de una cría que podría volver a caminar granito a granito hacemos esa montaña eso sí tenemos poco más de una hora ya sé que tiene arreglo y te lo digo está abierto 24 horas pero es ahora cuando el impulso es mayor porque vemos como los demás se vuelcan ayuda nos animan ese es el lenguaje de la solidaridad que tú y yo comprendemos también y compartimos 3.000 euros pueden hacer que Silvia de 9 años vuelva a ayudar vuelva a andar y digo ayudar porque se me cuela porque eso es lo que te quiero pedir ayuda 951-039-114 951-039-118 todos somos Silvia y todos somos Monse y Rubén sus padres sus padres que están con Manuel Carcelén en Guillena en un sofá donde hay mucho que compartir Manuel buenos días hola muy buenos días Fernando claro que tenemos que compartir incluso lo hablábamos antes del directo Fernando y es la cantidad de sentimientos puros 100% que se regalan en cada caso de ti en arreglo de las familias que entran con nosotros en directo como es un regalo de verdad y lo digo con la mano en el corazón el conocer a esta pareja que lleva 11 años enamorado y que junto y con mucha fuerza pues están luchando por esa niña por esa princesa de la que tú hablabas Fernando por Silvia Monse están emocionados por que se sienten a Monse vamos a darle buenos días buenos días Rubén gracias Manuel gracias Monse buenos días buenos días Rubén que te voy viendo poco a poco buenos días Fernando bienvenidos a tiene arreglo gracias por estar en esta plaza que se llama Andalucía y que es la vuestra y que se va a volcar estoy convencido con vuestra pequeña gracias por confiar en nosotros gracias a ustedes gracias gracias Monse ¿cómo está la pequeña? ¿cómo está Silvia? Silvia está hoy ha ido al colegio no quería ir porque decía que tenía que estar en el televisor y está verá estaba mejor tiene su tratamiento pero ha dado un bajón muy grande necesita ahora mismo su terapia necesita ella también necesita un andador pero para eso su padre y yo nos hemos llevado todo el verano moviéndonos recogida de tapones en hacer galas para conseguir ese dinero pero ahora mismo lo más importante son las terapias debido a que ha perdido mucha movilidad a raíz de lo que la huerta da Monse ¿qué le pasó a tu niña el día 1 de septiembre hace nada? Silvia que volvió se quedó como 20 minutos sin reaccionar y nos creíamos a lo primero mi hermana estaba con mis hermanas y mi hermana se creía que lo que tenía era frío porque la notó de temblar y resulta que volvió a darle otra vez los ataques pilécticos con convulsiones y le ha afectado bastante otra vez la movilidad antes ¿cómo se encontraba? porque sí que había avanzado mucho a lo largo de su vida había avanzado bastante ¿qué había conseguido? ella se podía mover por sí sola podía caminar cuéntame por sí sola no pero sí andaba con un andado que tiene como de las personas mayores en casa se movía agarrándose a las mesas y a las sillas y ahora el pie izquierdo es que no lo planta para nada ni siquiera en el suelo no lo planta para nada para nada y ha perdido mucha movilidad otra vez en la izquierda ¿el problema que sufre de nacimiento? sí cuando nació convulsionó y le provocó la parálisis cerebral una parálisis cerebral que le afecta al cuerpo pero su capacidad intelectual a la psicomotricidad a la psicomotricidad la capacidad cognitiva digamos intelectual ¿está bien en ese sentido? sí la psicomotricidad lo que más tiene afectado sobre todo es la izquierda después intelectual verás está bien si tiene un retraso madurativo que para la edad que tiene a lo mejor las cosas que hace de una niña a lo mejor ahora de 6 años porque no es un de esto de madurativo muy grande lo que tiene es retraso pero ella lo que más afectado tiene es la psicomotricidad en la izquierda ¿qué le pasa en el lado izquierdo? la mano no la alcanza hasta arriba la pierna izquierda no la mueve igual que la derecha su columna no mantiene lo que es no es capaz de estar quieta en un sitio porque no se le mantiene la columna derecha ¿los médicos qué te dicen? el médico que la lleva ella dice que tiene muchas posibilidades de caminar porque dice que todos los niños que se sientan pueden llegar a caminar pero la terapia es cara son 3.000 euros sí ¿y cuál es vuestra situación económica en casa? parados los dos ya ¿tenéis algún tipo de ingreso? tenemos la ley de la independencia de ella que son 390 y 230 que es lo que más queda a mí de paro y pagamos 500 de hipotecas esa es la realidad de esta casa donde prácticamente tienen que hacer todo tipo de cuentas a diario para intentar alimentar a la niña y para que no le falte de nada a Silvia pero claro ni de lejos le alcanza a los dos en paro para el tratamiento 3.000 euros es el reto para que esa niña lo dicen los médicos tiene muchas posibilidades de caminar pueda recuperar lo que perdía por ese ataque epiléptico el pasado 1 de septiembre Monse había estado luchando toda la vida por llegar a esta meta ¿verdad? toda la vida toda la vida luchando por ella día a día ¿y cómo es cómo es ella? muy alegre Silvia muy alegre es muy alegre nada más que quiere estar siempre en la calle a todo el mundo le habla es muy buena qué linda la estamos viendo es coqueta le gusta a ella que la peine su mami todos los días sí que no le falte un perejil como tiene que ser Rubén ¿qué ha sido lo más duro de esta situación nueva? lo más duro es que cada día que se levanta me dice que ella porque no no camina como sus amigos ya y eso es muy duro es muy duro ve todos sus amigos en el parque y ella quiere alcanzarlo y no poder ella quiere hacer cosas que hacen los demás pero ella no no alcanza dice que ella no que no puede caminar y que ¿por qué? tu cría es una luchadora que incluso en alguna ocasión ha tenido un accidente por querer caminar ¿no? ha llegado a tirarse del carrito según me han contado sí del carro se tiró ¿y qué pasó? estuvo con una pierna estuvo con una pierna cayola estaba en el parque y lo normal de todos los chiquillos quería ir a coger a los chiquillos y metió la rueda en una raja del parque que había y borcó el carro y se partió una pierna tuvo una pierna escadulada tu gran desesperación Rubén me temo que es no tener respuesta y ya quisieras tú y todos los padres tener una contestación para para lo que nuestros hijos nos preguntan y sobre todo en esta situación tan extrema esa niña le pregunta a su padre que por qué no puede ser como los demás que por qué no puede caminar ese es vuestro día a día pues quiero que sepas que hoy estamos precisamente por ella y por vosotros aquí en en Tiene Arreglo ese es el nombre de nuestro reto Silvia Silvia mira Rubén yo anoche leí vuestro caso y se lo comenté a mi mujer y los niños en casa estaban ya acostados la grande con un poco de tortículo y yo leía el caso y decía madre mía hay que ponerse en la situación de lo que es realmente un problema y distinguir entre lo que es un problema y lo que no lo es lo que ocurre es que te duelen tanto los hijos que cualquier cosa que les pasa se hace una montaña duelen mucho en vuestro caso la montaña está ahí es enorme pero ese obstáculo según dicen los médicos se puede superar y ese obstáculo quiero que tú sepas Rubén y quiero que sepa Monse que esta mañana lo vamos a sortear lo vamos a superar son 3.000 euros 3.000 euros si un dinero sería lo que es un mes de terapia intensiva un dinero importante pero son 6 meses a cambio y yo quiero que Germán Navas experto en daño corporal nos explique cómo podría mejorar Silvia en esos 6 meses de terapia a cambio de 3.000 euros mira Fernando el problema aquí es que estas terapias están avanzadas y son muy sofisticadas y por eso valen tan caras porque muchas veces nos preguntan cuando me ven a mí aquí en el programa bueno y por qué vale tan caro este tipo de terapia pues porque requiere de un control y de un seguimiento muy exhaustivo son muchas horas al día 4 o 5 horas al día durante 5 días a la semana y durante un mes es un mes muy intensivo con esto que se consigue esta terapia en concreto se llama Terasuit es el aparato por así decirlo ¿vale? esta terapia lo que hace es ponerle como una especie de trajecito al paciente en este caso a Silvia se le enganchan unas cuerdas como una especie de tensores y consiguen que esté desgravitado que el cuerpo pese menos al pesar menos el cuerpo los grados de movimiento se consiguen mejorar y bastante bastante hasta el punto que lo hemos visto en el primer caso en la solución de ayuda de Aitor es la misma ayuda que estamos solicitando para Silvia o sea lo del peto que veíamos que tú nos explicabas exactamente igual el arnés que la eleva en este caso a Silvia la llevaría efectivamente Silvia lo que pasa es que al ser mayor evidentemente cada niño y cada paciente tiene sus peculiaridades pero es una terapia muy efectiva y que es evidente que a Silvia le hace falta y que aquí estamos para eso Inmaculada Ramírez que es un clásico de este equipo de colaboradores de Canal Sur seguro que nuestra abogada que está aquí por su trabajo pero más que nada por su corazón Monse tiene que contarte de los muchos programas que ella ha visto por qué debéis tener motivos para la esperanza en este programa y para confiar en Tiena Bueno yo siempre suelo decir lo mismo cuando hay niños porque es una cosa que me llega bastante y es el hecho de que por una simple situación económica no podemos permitir que los niños no vivan como tienen que vivir y ella dice por qué no puedo estar derecha por qué no puedo correr por qué no puedo saltar como el resto de los niños y es lo que ha dicho Germán es una cuestión de dinero en el momento en el que podamos conseguir esas cantidades la vida de esa niña va a mejorar una barbaridad entonces nuestra obligación conseguir esas cantidades es un mes gracias gracias a él me he contado por tus palabras es un mes de terapia para esos seis que completan el descanso y el trabajo que tiene que hacer Silvia con los monitores un mes de terapia intensiva son 3.000 euros lógicamente lógicamente pueden ser más más meses de terapia gracias a vosotros a la solidaridad de Andalucía pero estos padres lo que piden es lo inmediato para allá porque la cría estaba mucho mejor hace 20 días porque el día 1 de septiembre esa niña tenía mucho más movilidad y ya estábamos pensando en el curso y si tiene un retraso madurativo seis años dice la madre con respecto a los nueve que marca su calendario vital su edad real pero no es lo importante porque va va avanzando va avanzando intelectualmente el problema es que ese día 1 ese ataque epiléptico rompe la evolución rompe el progreso y retrasa años el trabajo el esfuerzo de estos dos padres y de esa luchadora que se llama Silvia por salir adelante y por andar y dicen los médicos que hay esperanza que podría caminar y estos padres piden lo mínimo para ahora lo mínimo sí lo mínimo son 3.000 euros mínimo por lo menos para un mes por lo menos para ver la banda en esta casa no entra prácticamente es lo más importante para nosotros ella en esta casa no entra prácticamente dinero es lo más importante que hay en nuestra vida lo sé lo sé déjame que le cuente Andalucía que debéis dinero de de las facturas de la luz deben la luz y apenas tienen para alimentos los dos desempleados sin embargo ellos en ningún momento en ningún momento pagando esos 500 euros de hipoteca imagínate lo que te quedan ella acaba de decir no me importa la comida quiero ver otra vez a mi niña como estaba hace 20 días y se puede conseguir según nos dice el experto en la laboral se puede conseguir Monse se puede conseguir falta el impulso ese empujón necesario de Andalucía y de tanta buena gente que se vuelca cada mañana en tiene arreglo ojalá se le pudiera dar todo lo que se le daba antes 951-039-114 951-039-118 es mucho dinero pero no tiene precio el resultado además Fernando podemos conseguirlo un segundito podemos conseguirlo entre nosotros podemos conseguirlo esa niña puede volver a andar los médicos lo han dicho y esta madre quiere que vuelva hace 20 días justo antes del maldito ataque epiléptico que retrasó todo el trabajo y entre tú entre tú 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 y nosotros podemos conseguir que lo que esta madre desea para su niña podamos conseguirlo podamos lograrlo podemos cambiarle el rumbo de esa vida por favor llama tú puedes hacerlo Fernando tú puedes hacerlo dime Monse ojalá se pudiera conseguir por lo menos este mes porque ella antes cuando trabajábamos los dos no le faltaba su piscina su hipoterapia su rehabilitación su locopeda todo ahora lo único que va es un programa que hay por el ayuntamiento que es gratuito y para mí lo más importante es ella nosotros el tema de la comida no nos importa porque de un lado y de otro nos van ayudando nos ayudan desde asuntos sociales nos ayuda su abuela nos ayuda la bisabuela de la niña que es la abuela de Rubén y nosotros vamos tirando con el barcharco de la papa se busca la vida con la chatarra a nosotros lo más importante es ella y por lo menos el verla que ella se puede vale por sí misma por lo menos porque nosotros siempre nuevos no somos y nos vamos a atacar siempre al lado de ella el tener que cogerla en brazos los dolores de espalda para él para mí son muchas cosas vamos allá Monse tu chiquilla quiere caminar tu chiquilla se ha llegado a tirar de un carro y ha tenido un problema porque quiere caminar como el resto de los niños porque ya había conseguido tener movilidad aunque fuese con ese andador y hay esperanzas así que vamos arriba vamos arriba ella aspira a la normalidad su vida es difícil lo fue siempre y por eso ahora toca ayudar toca ayudar y yo sé que tú tienes la necesidad de ayudar mira mira la energía de esta cría mira la vitalidad que tiene que le dice al mundo que yo quiero caminar que puedo hacerlo pero necesita un poquito de ayuda vamos a estar ahí vamos a decirle a Andalucía todos somos Silvia todos de nueve años que quería salir hoy en la tele decía ¿dónde debería ir yo al cole hoy? pero porque ella sabe ella sabe que lo importante lo importante está en lo que sus padres están haciendo esta mañana y seguro que cuando sea mayor se sentirá muy orgullosa de este gesto Monse y de ti Rubén nunca lo podrá olvidar nunca nunca todo por ella Fernando mucho sacrificio por ella lo normal Rubén lo normal tío grande eso es lo normal lo que tú haces la gente de buen corazón claro que sí esto es porque le pasa y de puerta para dentro nadie sabe nada y afuera tiene que tener la cara muerta y una sonrisa por lo menos para que ella no se dé cuenta de lo que está pasando esto es muy duro muy duro mientras que ha estado trabajando no ha visto problema de nada no le ha faltado nunca nada su piscina su terapia todo lo que ha hecho falta pero llevo ya 11 meses sin comprar nada yo voy a estar con la paga vender es todo domingo y será más con un euro y así no yo así no puedo conseguir nada lo poco que tengo es para comer y poco más poco más Rubén ¿tú qué le quieres decir a tu niña al mediodía hoy? que lo vamos a conseguir claro que sí que todo sea por ella lo vamos a conseguir claro que sí lo vamos a conseguir ¿verdad? Churriana ¿verdad? claro que sí claro que sí tenemos el compromiso de que las lágrimas de este padre sean de alegría tenemos el compromiso de que las lágrimas de esa madre Monse sean de alegría tenemos el reto de que esta chiquilla a cambio de vuestra ayuda pueda caminar de nuevo tenemos el compromiso de romper que el tiempo no ha transcurrido que no pasó nada el día 1 de septiembre que no pasó nada tenemos la capacidad y tú lo sabes la capacidad de mejorar su calidad de vida estos padres no no han pedido y mira que faltan muchas cosas en la casa dinero para gastos de luz para gastos de agua para el alquiler o para la comida siquiera de su chiquilla dicen no si ya nos ayudan lo que necesitan es el tratamiento la terapia son 3.000 euros y a cambio a cambio de tu ayuda esa cría va a sonreír y no se va a tener que tirar de ningún carro y va a decirle a sus padres mira como puedo mira como vuelvo a ser la que era y voy a más porque lo dicen los médicos porque hay esperanza 951-039-114 951-039-118 quiero que repitáis por favor ese beso para que lo veamos todos y nos dé ánimo Monse Rubén arriba arriba vamos allá Juana Ponce psicóloga una autoridad también para en este tipo de casos transmitir las mejores energías Juana buenos días Monse buenos días Rubén simplemente quería decirles que bueno con la terapia la terapia que se llama concretamente sería muy buena para el desarrollo psicomotor pero hemos hablado que también hay un retraso madurativo y quiero hacer hincapié en que la terapia también es buena para el retraso madurativo que ayuda al tacto a la actividad sensorial incluso a la producción del lenguaje te he escuchado antes decir que la niña estaba con un logopeda ¿verdad? si va al logopeda sigue yendo si va todos los sábados media hora que es un programa que hay por el ayuntamiento que es gratuito bueno sería recomendable que fuera un poquito más de tiempo más que media hora a la semana pero debido a que el programa es gratuito y hay mucha cantidad de niños aquí claro porque son muchos solo pueden alcanzar a darle media hora de estimulación media de edificio y media de logopeda muy poco pero bueno ojalá podamos podamos entre todos darles un poco más Juan Ramón Romero experto en vida fíjate yo lo que le diría es que hablaba antes de la piscina ¿verdad? que estaba en su piscina quizás hasta que se consiga esa terapia el permanecer en la piscina alivia mucho porque también ese punto de ingravidez que tiene esta terapia tan singular la puede paliar de alguna manera el que la niña continúe yendo a la piscina no dejéislo de la piscina en la medida de lo posible doctor Eduardo ¿qué le podemos transmitir a estos padres desde la medicina? hombre que tengan en este tipo de terapia la verdad es que van a pienso que van a tener unos resultados que le van a ayudar a volver a como estaban al principio o sea va a volver va a recuperar pienso yo que visto como se movía y visto las terapias los resultados que tienen darle a Monse y a Rubén darle bastante esperanza alegra Carmen enfermera Carmen Padilla gracias mira Monse y Rubén yo sigo con lo mío con lo de las emociones y esas cosas es que hay un estudio hecho que se llama efecto Mozart es decir que poniendo música de Mozart la parte derecha del cerebro es la que procesa esa música y aumenta y favorece al lenguaje porque los niños tienen una capacidad muy grande de aprender entonces tan sencillo como poner la música de este hombre que yo no sé por qué es la música de él en concreto eso no me lo sé pero sé que se llama efecto Mozart así que a poner Mozart en la casa que la niña verá como va a mejorar también el lenguaje todo vale todo ayuda y para empezar la sonrisa de estos padres acaba de iluminar la pantalla de Andalucía a las 1 y 5 de la tarde y eso merece el aplauso de todos claro que sí no se me despiste de nadie concentrados en lo fundamental acaba de ocurrir algo alguien quiere ayudar acaba de pasar algo acaba de pasar algo Monse, Rubén vosotros os sentís solos? os habéis sentido solos en este trayecto? no bueno pues lo entiendo por vuestra familia por vuestros amigos pero quiero que sepáis que Andalucía se va a volcar te lo crees Monse? sí claro que sí quiero que sepáis que lo que ha ocurrido ahora mismo es que puedo decir que Silvia es toda Andalucía ahora mismo que la fiesta de la solidaridad está arrancando que yo lo estoy notando y tú también que me estoy viniendo arriba que voy a pedir las poleas para salir volando y ahora que sí que sí que le vengo arriba lo ha dicho el maestro Monse, Rubén hay alguien que os quiere ayudar claro que sí hay alguien que os quiere ayudar vámonos vamos por Silvia vamos por Silvia nueve añitos necesita una terapia tres mil euros cuenta atrás ese es el reto ¿lo vamos a conseguir? sí ¿lo vamos a conseguir? sí hola buenos días ¿con quién hablo? buenos días ¿es a ti? buenos días hola ¿cómo te llamas? anónima anónima ah ya hemos empezado hemos empezado estupendo te llamaré Esperanza vale ¿te gusta? sí, sí hombre el nombre tiene un significado precioso además en un programa que se llama Tiene Arreglo porque tiene arreglo pues sí Esperanza ¿dónde estás? en mi casa ¿en tu casa? que tampoco queremos decir el lugar no, no de la provincia de Málaga de la provincia de Málaga que siempre es una provincia estupenda para vivir y para compartir los mejores sentimientos exacto como el que tú nos transmites desde ya con tu llamada ¿por qué has querido estar hoy en Tiene Arreglo? pues mira porque quiero ayudar a estas familias con el apuro que están pasando yo tengo tres niñas pequeñas y sé lo que pasa bueno y malos momentos y entonces pues quisiera ayudarle con una pequeña donación un segundito perdóname y tú me respondes lo que desees por supuesto me acabas de decir que eres madre tienes tres hijas me has dicho sí ¿tres hijas de qué edades? pues de 15 de 9 y de 8 o sea que hay una que tiene justo la edad de más de Silvia de 9 añitos pues sí ¿y tú cómo te encuentras? ¿Esperanza está bien? bueno pues un poco nerviosa ya me da mucha sensibilidad sobre ellos porque sus padres ahora mismo estamos en paro pasando malas rastras una hija que está mal pero bueno que poquito a poco se consigue todo claro que sí que todo llega todo pasa y también los malos momentos por supuesto exacto exacto ¿tú estás sola además de tus hijos tienes a alguien que te ayuda? pues no yo llevo viuda dos años y medio ya basta viuda eres muy joven pues sí ¿qué edad tienes? pues tengo 45 pero me quedé con 40 ya no 41 y tengo 44 perdón ya ya ¿estás trabajando? pues no es lo que sale echando ahora y eso o sea me estás contando que eres viuda que estás en el paro ¿recibes algún tipo de ayuda? no en el paro no bueno estoy que no cobro nada bueno la ayuda de viudas y la ayuda de las pequeñas que son menores que son huérfanas de padre sí y que por tanto necesitan de esa ayuda pues sí te agradezco mucho que no importa te agradezco mucho que estés no importa y me gusta ayudarle y y prefiero que esa niña tengan algo que mis niños se alegran cuando vengan del colegio y puedan saber que que hemos compartido algo con esa niña muchas gracias muchas gracias pongo en valor esta llamada de esperanza que nos ha contado mucho menos un hombre aunque el el que tiene ahora mismo para ti que se llama esperanza dice mucho dice mucho una joven viuda que ha sacado adelante a sus niñas y que sigue entregada a ellas porque son muy jovencitas son niñas una de ellas justo de la edad de Silvia 15 exacto pero verás como esos padres también sacan a la suya para adelante y pueden superarlo todo es importante tu ejemplo tú has pasado por una desgracia personal tremenda y además muy joven ¿verdad? porque te ocurrió pues sí además de con tu testimonio que agradezco que compartas con todos nosotros porque nos mejora egoístamente estamos aprendiendo de una persona que se encuentra en una situación dura difícil y sin embargo está aquí para ayudar coge el teléfono y dice yo quiero ayudar a esa cría y a esos padres porque lo siento como propio porque tú lo sientes como propio en este momento Esperanza ¿es así? pues sí sí gracias gracias por tus palabras gracias además de además de con tu presencia ¿cómo puedes ayudar a esta familia? pues mire le voy a ayudar no puedo con más pero con 100 euros y que sigan para adelante muchas gracias nada nada no se las merece muchísimas gracias muchísimas gracias esperanza 100 euros en una casa en la que faltan muchas necesidades con tres niñas pequeñas una mujer viuda gracias esperanza un beso muy fuerte muy fuerte hola buenos días ¿con quién lo hablo? buenos días es a ti buenos días aquí Fernando tu amigo si me lo permites ¿cómo te llamas? soy de Guillena Maricarmen de Guillena exactamente mira yo soy de la asociación de la asociación de mujeres Juntas Podemos un segundito Montes es de los un segundito que no me estoy enterando entre uno y otro que me están hablando a la vez la asociación se llama Asociación de Mujeres Juntas Podemos Juntas Podemos exactamente me encanta el nombre de tu asociación ay Maricarmen Montes Montes es de nosotros Montes ¿os conoce o forma parte de ese colectivo? ella es mi prima es mi prima ah que es tu prima y la niña y la niña también la niña viene a los viajes con nosotros es una niña activa al máximo es estupenda oye y esa asociación ¿quién la integra? Juntas Podemos se llama si somos de mujeres entonces pues tenemos viajes que la niña le encanta venir con nosotros a los viajes tenemos merienda que a ella le gusta mucho también la merienda ahogar bingo se pone damos el bingo y ella se pone a mi lado para ir dando las bolas eso le encanta a ella y hacemos viajes por ahí con cultura para de Sevilla para ir a otro sitio entonces ayudamos a las personas que necesitan algo a los malos tratos ayudamos también me encanta Juntas Podemos me encanta ahí tenemos a gente muchas cosas en Guillena que por cierto es un pueblo precioso y que tiene un zoológico que lleva un amigo Juan Luis Malpartida que es una excelente persona un gran hombre y además acabo de enterarme de que tiene una asociación con todo el fundamento se llama Juntas Podemos Juntas Maricarmen y Monse que son primas Juntas Podéis Somos prima 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 gracias gracias por por estar aquí somos brevas brevas gracias por estar aquí Maricarmen ¿cómo puedes ayudar a la demás? queremos donarle 100 euros muchas gracias muchas gracias y ahora mismo es que la asociación está un poquito está un poquito baja gracias si algún día podemos subir un poquito más pues ya la ayudaremos a ella otro poquito más es mucho el hecho de que estés con nosotros gracias gracias un beso muchas gracias eh sabéis que tenemos un reto Andalucía una y cuarto este presentador empieza a inquietarse estoy agobiado son 3000 euros ya sé que es mucho pero tío sabemos que durante estos tres años de tiene arreglo lo hemos conseguido muchas veces ¿verdad? es nuestro reto se llama Silvia tiene 9 años quiere caminar sufrió hace 20 días un ataque epiléptico y todo el trabajo hecho por ella y por sus padres se fue al traste pero con esa terapia puede volver a desandar el camino nunca mejor dicho y a emprender su ruta de nuevo vamos allá vamos vamos a buscarnos Monse Rubén es una cantidad muy grande no te preocupes te me voy a tirar a la piscina me voy a tirar a la piscina Monse te aseguro que lo vamos a conseguir y si no escuchas hola buenos días buenos días ¿es a ti? sí buenos días hola Amalia ¿dónde nos llamas? buenos días de Vicar Almería provincia de Almería sí cuéntame ¿qué estabas haciendo? ahora mismo he estado empezando a planchar ¿te queda tarea por delante? ¿te queda tarea? ¿que te queda mucha tarea? bueno poquita 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 ¿y estabas viendo tiene arreglo y qué ha pasado? cuéntame pues nada porque lo he visto y no lo suelo ver porque yo estoy trabajando estoy en el campo todos los días pero cuando lo he visto digo pues mira voy a ayudarle hoy a esta persona por cierto trabajadores trabajadoras del campo hoy en tiene arreglo 200 puestos de trabajo lo recuerdo insisto muchos de ellos relacionados con vuestro ámbito que tiene que ver con la recogida de los cítricos lo digo para que lo sepáis pero tiene que dar tiempo a todo y lo fundamental ahora es Silvia de 9 años ¿cómo puedes ayudarle Amalia? pues bueno yo he pensado que le voy a ayudar con 1000 euros ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡vámonos! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias Amalia! de nada de nada Amalia gracias sí Amalia es es viuda y es trabajadora del campo muchos días no puede estar donde ella le gustaría que es ayudando en tiene arreglo porque está currando afortunadamente en el campo muchas gracias de corazón Amalia de verdad claro que sí de nada Montse solo quiero que tenga suerte muchas gracias que tenga suerte que la niña pueda caminar otra vez un poquito por lo menos eso esperamos nosotros Amalia muchas gracias de verdad Amalia no te vengas abajo siempre para arriba Amalia sí te agradezco muchísimo por tu ejemplo por tu manera de ser y de estar gracias Amalia para ti ¿qué significa un hijo Amalia? ay no sabe nadie yo ya perdí uno para mí es lo más grande es mi vida mi vida mi hijo es mi vida ¿qué le pasó a tu niño Amalia? mi niño falleció del hígado y de la médula no lo he escuchado a Fernando ¿hace mucho tiempo? seis años y medio yo siempre que que me contáis padres que habéis pasado por lo peor por lo peor que es perder a un hijo siempre os quiero preguntar ¿cómo consigues salir adelante de esa situación? perdóname pero quiero aprenderlo quiero saberlo Amalia no lo sé no lo sé eso son cosas que necesitan mucho rato de conversación para hablar con otras personas eso hay que tener mucha fuerza y mucho de todo tú tienes de todo eso sí de eso no me cabe la menor duda tienes rojo tienes valentía y tienes un no, no me refería a lo material eso no me importa me refería a tu ejemplo me refería a tu corazón Amalia a eso es a lo que yo me refería a tu corazón que es enorme gracias Amalia gracias de nada muchas gracias y un abrazo para Monti y su marido y Dios quiera que la niña pueda andar un poquito muchas gracias de nada de nada de nada de nada como conocemos problemas que son enormes cada día con estas llamadas que se abren desde cualquier rincón del mundo para decirnos aquí estoy yo quiero ayudar y fíjate por lo que he pasado Amalia un beso enorme gracias por existir gracias gracias Amalia de nada de nada gracias hasta luego Monse Rubén creéis creéis que vuestro sueño es posible yo creo que sí Fernando desde aquí yo hago un llamamiento que todas las personas que sean como Amalia y como las demás que han llamado porque por muy poca que sea la cantidad todo un granito de arena siempre es importante poco a poco no tiene precio no le ponemos tasa a la cantidad evidentemente cuando hay un reto y en este caso son 3000 euros repito para que esa niña pueda caminar para que mejore tantísimo evidentemente hay una contrarreloj y hay un deseo de que las llamadas por supuesto complementen y de ahí la alegría que hemos compartido también por por quien nos llamaba y por su historia poco por todo pero por supuesto cualquier cantidad va sumando va sumando ya estamos viendo que esa cría va a sonreír a mediodía cuando su madre le diga lo hemos conseguido pero ojo la 1 y 20 la 1 y 20 lo tengo que decir a las 2 sigue abierto tiene arreglo lo sé pero a las 2 se acaba la emisión y yo quisiera y tú también que consigamos el reto 951039114 951039118 por favor vamos a ayudar me dice 11 me dicen que sí que no cae en saco roto que el torpe del presentador también muchas veces aprieta aprieta como un tornillo y que por supuesto el caso está por encima del presentador y quien lo pida porque todo el mundo ha entendido la necesidad que de ayudar y lo vamos a conseguir y me vengo arriba porque hay alguien que os quiere ayudar claro que si lo hay me vengo arriba contigo vamos Monse vamos vamos Monse vamos Rubén hola buenos días con quien hablo buenos días es a ti hola Ángela buenos días hola Ángela aquí Fernando me arreglo mucho de saludarte ¿de donde nos llamas? de Málaga de Málaga ¿por qué nos llamas? porque quiero ayudar a la niña ¿de qué manera quieres ayudarla? la voy a donar 200 euros muchas gracias 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 Ángela de Málaga gracias 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 Ángela atención porque me dicen que también el público de las gavias y de Churriana quiere participar y compartir este momento hola muy buenos días buenos días ¿cómo te llamas? pues Carmen hola Carmen dime ¿qué quieres contarle a Andalucía ahora mismo Carmen? pues le cuento que hemos recaudado en el autobús entre todos los los que veníamos o los paisanos todos los paisanos Gavirros y de Churriana vecinos y de Churriana de la Vega eso es 370 euros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos que hoy han madrugado a las 5 de la mañana y han querido compartir con vosotros ese mensaje ten cuidado que se me ha caído el micrófono que vale muy caro estamos aquí para tirar los micros y menos que los tire yo las manos tontas con los nervios una y y 22 minutos de la tarde se acerca a las 2 el cronómetro marcha poco a poco lo vamos consiguiendo quiero que sepáis que hay alguien que os quiere ayudar quiero que lo sepáis buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días ¿con quién hablo? hola sí aquí Fernando hola querido amigo Fernando eres Juan Luis hoy Juan Luis Malpartido ah que tú vos la conozco la conozco el director de Mundo Park del Zoo de Guillena antes lo comenté este señor lo veis de vez en cuando en el programa animales en familia de Canal Sur pero bueno tiene un recorrido en televisión enorme este señor es una bendición el amigo de los animales Fernando tómate una copita el amigo de los animales por supuesto que es amigo del ser humano por antonomasia gran corazón ¿por qué estás con nosotros Juan Luis Malpartido? pues bueno nos encontramos en la cafetería me ha llamado la atención me dicen hay una niña de de Guillena una paisanilla nuestra Silvia y bueno estamos obligados todos los que estamos por aquí cerca de ella a ayudarle pero ponerle el parque a su disposición además está tan cerquita que procuraré que hoy mismo a ver cómo encuentro su teléfono su dirección no te preocupes a acercarme a verle y por supuesto que le vamos a ayudar mira los animales es una terapia increíble para cualquier niño y para cualquier mayor que tiene cualquier problema pero al mismo tiempo cada fin de semana mientras tenga ese problema de la recaudación del parque tú sabes cómo vivimos nosotros aquí todos solo comen los bichillos lo sé que tenéis muchas limitaciones que no sobra un euro que todo lo saques todo adelante que no quiere a las personas imposible que pueda querer a los animales y están siempre antes nuestros animalillos afortunadamente comen muy bien porque nos preocupamos muy bien de ellos pero cuando hay un problema de cualquier persona es más importante que todos los animales del mundo y ponemos el parque a su disposición de la recaudación de cada fin de semana ahora un porcentaje para esta familia pero al mismo tiempo yo quiero ofrecerles pues todas nuestras instalaciones y tenemos que hacer algún festival los beneficios de ellos concienciar a la gente que viene a vernos que afortunadamente ahora los fines de semana acude muchísima gente y bueno estamos obligados todos Guillermo y sus alrededores como el mundo para ayudar a esta familia no pueden estar en la situación ni un segundo más esa niña necesita ayuda y entre todos y sobre todo los que le rodeamos le vamos a ayudar seguro que bonito lo que acaba de decir de querer ayudar con su zoo con sus animales a sentir de cerca el tacto de tantos animales que él los cuida como propios suyos son Juan Luis que lo hizo ir a asistir al parto de una leona al parto de una leona ese señor impresionante la leona no tenía ni idea de lo que quería hacer Juan Luis y pues ya acabar con su vida y él dio vida hoy también da vida a su manera diciéndole el zoo de Guillena a disposición de esta cría de nueve años para sus terapias para que mejore y que no se preocupe pero ya sobre la marcha que cosas no esperan y además una parte de la recaudación Juan Luis Malpartida gracias un abrazo muy grande Fernando un besito muy grande para esta familia y que saben que nos tiene aquí que vamos a estar con ellos gracias 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 por ser como eres gracias el zoo de Guillena siempre merece una visita un abrazo grande seguimos una y veintiséis vamos allá el reto está en tres mil euros vamos consiguiendo poco a poco hola buenos días con quien hablo hola es a ti a mi si Juana Juana si soy Juana hola Fernando hola hola me alegro mucho de oírte Juana gracias por llamar igualmente gracias donde estas mira estoy en Olivares Sevilla en Olivares y por que nos llaman Juana porque estos padres están en el mismo caso que estoy yo lo que pasa que su niña tiene nueve años y el mío el domingo cumple treinta y cuatro mi Rafael ¿qué le pasa a Rafael? entonces Rafael desde los quince meses tenía una parálisis cerebral y tenía pues hemos vivido toda la vida pues para él él tiene dos hermanos más pero todo ha sido sacrificio para las terapias para todo y ha vivido una vida con una menosvalía dentro de de una calidad de vida medio bien y cuando cumplió treinta años debido a una crisis epiléptica pues tuvo un estatus y estuvo dos meses y medio en la UCI ajá y salió sin andar sin hablar sin nada y teníamos muy poca esperanza pero como toda la vida hemos estado luchando por él pues seguimos no tiramos la toalla en ese momento y hoy por hoy pues le están dando otra vez que bueno habla su conocimiento cognitivo lo tiene no se le ha tocado para nada no se le ha dañado ¿estás escuchando? ¿estás oyendo? ¿estás oyendo, no? sí, sí, sí entonces ¿qué le digo a sus padres? bueno, le ha dicho muchísimo que sigan luchando todo que sigan luchando si quieres saber un poquito de Rafael hay un programa de madre que fue el programa número 12 que está que es la vida de Rafael bueno se dice que es para las madres pero ahí cuento yo ahí cuento yo la experiencia y la vida de Rafael yo te recuerdo ahora Juana yo te recuerdo claro que sí sí pues Rafael ahora ya está está mucho mejor está bien ha recuperado la movilidad sí aquí lo tengo aquí al lado está estupendamente anda poquito a poco un abrazo se le ha puesto en abrir se le puso un estimulador del nervio vago porque la crisis era tan terrible que él ha llegado a estar convulsionando hasta nueve horas ya y ya la solución era ha salido adelante ha salido adelante él es un luchador y el pueblo y todos los pueblos alrededor se volcaron con él y todo todo he tenido mucha ayuda su padre ahora mismo está parado pero nosotros le vamos a ayudar también a estos padres muchísimas gracias y lo que quiero es y lo que quiero es darle fuerza y que sigan tu hijo es un campeón que tiene la mejor madre Juana gracias gracias por tu palabra claro es importante perdón es importante la ayuda económica claro que lo es fundamental y sobre todo cuando hay un reto pero es que nos está contando estoy de los papeles ya nos están contando que se puede salir adelante que con 32 años Rafael a pesar de las crisis epilépticas similares a las que ha sufrido en este caso Silvia con nueve añitos ha vuelto a recuperar su movilidad y puede andar nos lo acaba de decir mejor ayuda que esa difícil aún así Juana aún así ¿cómo puedes ayudar? pues le voy a dar 300 euros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Montes muchas gracias Juana Montes Montes que cuando quiera aquí en Olivares tienes tu casa para lo que quieras para apoyarte en lo que en lo que necesites porque la vida de mi Rafael te la doy la experiencia muchas gracias de verdad Juana que grandísima enseñanza gracias por estar con estos padres Juana y adelante y la cara alegre como dice mi Rafael no llores alegre ¿cómo es la cara alegre Rubén? ¿cómo es la cara alegre? ¿cómo es la sonrisa de Rubén? ¿cómo es la sonrisa de vos? cuesta mucho trabajo cuesta trabajo o hay que hacerlo por ese Rafael ese Rafael que ha dicho que hay que sonreír que ha pasado por lo de tu niña con 32 años lo cuenta bien que hay cosas peores fíjate fíjate todavía sí que es verdad mira que te va a poner Rafael hay que sonreír ese Rafael hola Rafael hay que sonreír y luchar para la sí que es verdad sí gracias campeón gracias y nada muchas gracias Rafael gracias Rafael y nada Rafael muchas gracias Rafael tiene 32 años ha pasado por la parálisis cerebral ha tenido ataques epilépticos como como Silvia y ahí está diciendo hay que sonreír hay que sonreír hay que sonreír yo he podido volver a andar Silvia también lo va a conseguir gracias Rafael gracias campeón gracias gracias hola buenos días hola buenos días ¿con quién hablo? ¿y? sí es a ti buenos días ah buenos días hola mira te llamo para dar mil euros para Montes un buen del tirón del tirón muchas gracias del tirón ahí ha ido un segundo un segundo Un segundito Perdón, que no sé ni cómo te llamas Perdón Aurora ¿Cómo te llamas? Aurora, Aurora Muchas gracias, Aurora Dile a Monse que llore, pero de alegría Ya lo está haciendo Claro que sí Aurora, ¿dónde estás? Estoy en la línea En la línea de la concesión De Cádiz, ahí está Se llama Terasui, Fernando Se llama ella Terasui Que es el nombre de la terapia Y el tratamiento para que Nuestra Silvia, que ya es nuestra de todo Gracias a vuestra solidaridad Pueda volver a caminar Claro, por la ayuda de todos Por un poquito de arena cada uno Haremos una montaña La hemos hecho la montaña, Aurora Cuéntame, cuéntame Es una cantidad muy importante de la que te desprendes Sí, hombre, cuando una tiene hijos Pues se da cuenta Y si lo tienes bien Pues después te da cuenta de las personas Que lo están pasando mal Y por un hijo Lo que no se hace por un hijo ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos ¿Y están bien? Sí, gracias a Dios están bien Soy también abuela Y mi nieto también está bien Y pues hay que ayudar a los demás Hay que ayudar a los demás Tú tenías la necesidad de ayudar de alguna forma Sí, claro Es que mi marido no se puede poner Porque mi marido llora Y no puede hablar Y entonces entre los dos Pues dice Llama tú porque yo no puedo ¿Cómo se llama tu marido? Muchas gracias Y me dijeron que se llama Juan Un abrazo Juan Muchas gracias Gracias, gracias Juan Y Monse Y anímate Sí, dime Corazón Gracias, de verdad Que espero que todo salga bien Y tú ya estés pronto en casa Y pronto curadita Y bien Ojalá, ojalá ya pronto Ojalá pronto podáis ustedes ver Cuando ella va a su terapia Y se recupera Lo podáis ver ustedes Sí, ya claro Porque no digo Claro que sí Y tú conocemos a los andaluces Que los andaluces estamos ahí Para ayudarnos Para todos Qué bonita Esa fuerza tenemos los andaluces Sí que la tenemos Y no es un tópico Es la verdad Andalucía es la tierra más solidaria de España Y lo demostramos cada día Cada día lo demuestra Y por cierto Hay muchos andaluces que nos llaman Desde cualquier punto del mundo Y buena gente Esa es su matina Y la que peor lo está pasando Y la que peor lo está pasando Es la que más ayuda Ah, ahí está Aurora Dime Contigo no me lo puedo pasar mal Contigo no me lo puedo pasar mal nunca Todo lo contrario Aurora, quiero que sepa Y quiero que sepa Monse Quiero que sepa Rubén Quiero que sepa Churriana Quiero que sepa Gavia Quiero que sepa nuestros colaboradores Quiero que sepan todos los andaluces Y todas las personas de buen corazón Quiero que lo sepa todo el mundo ¡Que lo hemos conseguido! ¡Aquí sepa que 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 se Gracias, gracias, Aurora. Atención, Monse, Rubén, tengo una noticia, tengo una noticia que compartir con todos, con todos. A ver, estos padres están en Tiel Herrero porque decían, necesito, Fernando, 3.000 euros para que mi hija vuelva a andar. Porque mi hija sufrió el pasado día uno un ataque epiléptico y todo lo que había caminado en su vida, nunca mejor dicho, se rompía en ese punto. Se desandaba. Nueve años de existencia por culpa de ese ataque epiléptico. Bien, ellos nos pedían, por favor, para lo inmediato, para lo urgente, para ese mes de terapia. 3.000 euros que no podemos permitirnos, no nos han pedido, básicamente eso, pero falta comida, falta pagar muchas cosas. Es Cruz Roja quien alimenta a esa familia. Pero yo quiero deciros una cosa, y ahora me tiro yo a la piscina por segunda vez. Monse, Rubén, siguen llamando, siguen llamando Andalucía, siguen llamándonos, siguen llamándonos, y yo quiero decir que vamos a por el segundo mes de terapia. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Me he lanzado... Y en la 1.36, pero yo, así estoy loco, pero da igual. Vamos allá. Monse, Rubén, tranquilos, 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 vale, vamos a por ese segundo mes. Cuesta trabajo, está tranquilo, cuesta mucho trabajo. Lo sé, lo sé, lo sé, pero lo que quiero sobre todo, no estés tranquilo, estás nervioso, pero confiado, es lo que te quería decir. Me están diciendo ordinarieces ya Me están diciendo ordinarieces 951-039-114 951-039-118 No soy un insensato En muchas ocasiones lo he sido Pero ahora mismo no lo soy Hemos hecho el llamamiento Y quiero que sepáis que hay alguien que os quiere ayudar Lo hay Lo hay Vamos allá Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días Sí Hola, es a ti, ¿cómo te llamas? Sí, pues mira, Lourdes Hola Lourdes, aquí Fernando Gracias Lo último que quiero yo es Sensación de meter prisa a nadie Lo que pasa es que es verdad que son 37 ¿Por qué nos llama? ¿Por qué nos llama Lourdes? Porque mira, estaba viendo la tele y me da mucha lástima Ya ¿Dónde estás? Málaga Málaga Gracias por iluminarlo Con la luz de hoy Con estos amaneceres espectaculares Maestro Que estoy descubriendo yo Que yo no había visto amanecer desde el mar Maravilloso Gracias por este amanecer, Lourdes Gracias por este amanecer, Lourdes, a las 1 y 37 Cuéntame, ¿cómo puedes ayudar a Monse y a Rubén? Pues mira, con 100 euros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Lourdes de Málaga Gracias Seguimos Seguimos, 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 seguimos Hola, buenos días ¿Con quién hablo? Hola, buenos días Con Sensi Sensi, ¿dónde estás? Pues en Guillena En Guillena Paisana De Monse Y de Rubén ¿La conoces? Sí, 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 los conozco ¿De qué los conoces? Pues nada, de hombre de aquí del pueblo Su tía vive cerquita también de mí Además, yo lo he colaborado algunas veces Cuando ella ha vendido papeletas y cosas de esas La pobre va buscándose la vida para su hija Porque su madre y su padre han hecho todo lo que ha estado en su mano Para intentar reunir el dinero suficiente para llevar a su hija Todos, todos, somos luchadores, luchadores Esta madre es tremenda Es tremenda, de luchadora, para su hija, vamos Claro que sí Horroroso, hija Tú sabes que hemos conseguido el primer mes Gracias a la solidaridad de muchísimas personas De terapia, pero... Queremos el segundo mes Sí, sí, estoy aquí pendiente a la pantalla y harta de llorar Desde que empezó Cuéntame, además, ¿cómo puedes ayudarles? Pues nada, les quiero dar 500 euros ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Mira, reina, de nada! ¡Gracias, Guillena! Gracias, Sensi Gracias Gracias, gracias Muchas gracias Gracias La 1 y 39, veis que voy contando minuto a minuto Este es el partido de nuestra vida hoy Este es el partido de nuestra vida hoy Este es el cronómetro en marcha que indica Que queremos ir a por el segundo mes Para que cuando vuelva del cole Le digan, Monse y Rubén Le digan a Silvia Anilla Lo hemos conseguido No solamente el primer mes Sino el segundo Sino el segundo mes Sino el segundo mes Vamos allá Vamos allá Hola, buenos días ¿Con quién hablo? Hola, buenos días Soy yo Sí, eres tú Sí, eres tú ¿Cómo te llamas? Elena Hola, Elena Yo soy Fernando ¿De dónde llamas? De Berchule La Alpujarra de Granada De La Alpujarra de Granada Un sitio maravilloso Que nos trae el mejor aire Para respirar A esta hora de la tarde Cuéntame ¿Cómo puedes ayudar a Monse y a Rubén? Bueno, pues me gustaría ayudarle Con, en fin, 200 euros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 200 euros que bajan Desde la montaña Desde el techo de Europa De Andalucía Que es La Alpujarra Hasta Guillena La provincia de Sevilla Elena Dime ¿Por qué te ha llegado tanto este caso? Bueno, me llegan todos los casos En realidad me llegan todos los casos Pero bueno He conseguido que ahora Me coja ahí el teléfono Y entonces, pues mira Me tiene la suerte esa De poder ayudar a Silvia De poder ayudar a esta familia Muchas gracias A Silvia Te está escuchando esta madre coraje Y este padre coraje Monse y Rubén ¿Qué les quieres decir? Pues yo les digo que Que mucho ánimo Y que sigan adelante Y que, bueno Que todo en la vida tiene arreglo Claro Gracias por decirlo tú Que si lo digo yo No suena igual No, pero bueno Tiene arreglo Monse Sí, Fernando Tienes algo más que añadir A ese muchas gracias Que para mí es suficiente Dale las gracias a la gente Que están llamando Y que gracias Que todavía sigue habiendo gente así Y que vamos a intentar Todo por mi niña Tu niña, tu niña Gracias a ellos Tu niña ¿Qué va a pasar? Que pueda llegar Por lo menos a caminar Claro A independencia Por ella sola Su calidad de vida Todo Elena, un beso muy fuerte Gracias 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 De corazón Gracias Hola, buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Con Maribel Hola Maribel Aquí Fernando ¿Dónde estás Maribel? Mira, pues me ha pisado con el niño Con los recogidos de la guardería Que estás en Sevilla Sí ¿Cómo se llama tu crío? Abraham Abraham ¿Cuántos años tiene Abraham? Dos añitos ¿Pero cómo ha sido la cosa? ¿Que tú estabas viendo la tele en casa Y has ido por el niño? ¿O que has vuelto y te has encontrado con esta historia? Sí, que estaba en el cuarto Recogiendo lo y eso Y puse el televisor Y me encontré con la historia A mí es que me gusta contar estas cosas Me gusta contar para que todos tengáis Claro, la imagen de cómo Cómo ocurren estos pequeños milagritos Que son enormes Y que se llaman solidaridad Punto por punto Corazón a corazón Maribel, cuéntame ¿Cómo puedes ayudar a A Monse y a Rubén? Que podríamos ser tú o yo, por cierto Verdad, con 50 euros Yo es que más no puedo Es mucho Es mucho Gracias 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 Maribel de Sevilla Muchas gracias, de verdad Maribel Mara, a ustedes A ti, gracias Muchas gracias a ti, hija Bueno Yo quiero, Germán Me ha aventurado mucho, ¿eh? Pero yo sé que vosotros por experiencia También tenéis el recuerdo De que Andalucía se vuelca Más allá todavía Yo quiero que recordemos Para despertar A lo rezagado Quiero que recordemos La importancia de las terapias ¿Qué podemos conseguir Con estas ayudas Para que Silvia mejore su vida? Germán, cuéntanos Pues, bueno De entrada, enhorabuena Por haberlo conseguido Era un reto Pero... El primer mes Pero creo que vamos A por el segundo mes Porque el procededor Por lo menos Ya se ha tirado A la piscina De una forma ya Evidente Yo quiero Hacer solamente Una pequeña apreciación Que creo que es necesaria Lo hemos visto Con el caso de Rafael Que con 30 años En el mismo caso Que Silvia, ¿vale? Tiene Una crisis Comiciada O sea, un problema Epiléptico, ¿vale? Y retrocede en el tratamiento Y después le cuesta más Se ha recuperado ¿Por qué quiero Hacer énfasis En ese detalle? Porque es necesario Que tengáis un control Totalmente exhaustivo Por parte de vuestro pediatra Y por parte de neurología De controlar Esas crisis Epilépticas Esos focos Que puedan aparecer Hay medicaciones Muy leves Que consiguen controlar Que esas crisis Sean muy pequeñas No anularlas a lo mejor Pero sí que la duración De ellas sea Mucho más pequeña Se puede prevenir Efectivamente Con lo cual Es fundamental Para no perder El trabajo Que hemos conseguido Y ser muy riguroso Muy riguroso En los tiempos Y en la medicación Exacto Inmaculada Sí, Fernando Yo sí quería valorar Muy positivamente La actitud De Monse Y de Rubén Porque es cierto Que en la gran mayoría De estos casos Ya llevamos muchos En este programa Vemos como la actitud De la familia Muchas veces se baja Se entristecen Porque evidentemente Es una situación muy dura Y sin embargo Y sin embargo Me ha encantado El comentario De Rubén De no Yo me lloro Cuando tengo que llorar Pero me lavo la cara Me quito las lágrimas Y cuando llevo a mi niña A la terapia Con la cabeza muy alta Y yo creo que es una parte Muy muy importante De la terapia Que no es la profesional Sino la afectiva Y que afecta muy positivamente A los niños Qué bien habla Chiquilla Qué bien habla Qué bien lo dice todo Gracias Gracias colaboradores Gracias Quiero compartir con vosotros Una máxima Que dice que El acto heroico Siempre surge En el desastre La fecha del desastre La del 1 de septiembre El día Que de repente Todo se viene abajo Que siente el temblor Que llega el ataque Y que ya pierde su movilidad Otra vez El día en el que Sus padres comprenden Que todo el sacrificio Siga por la borda Después de nueve añitos Luchando Codo a codo Mano a mano Con su pequeña Silvia Pero la fecha Del acto heroico Es hoy Cuando ellos dan el paso Y deciden estar Contigo En Cien Arreglo Para pedir ayuda ¿Y cuál ha sido La respuesta de Andalucía? Hemos conseguido El primer reto Ese mes De terapia Inmediato El que más surge 3000 euros Se ha volcado Andalucía Y vamos a por el Segundo mes Vamos allá Yo quiero que me digáis algo Compañeros Quiero que me digáis Algo y bueno Algo y bueno ¿Qué es lo mejor Que se puede decir En este programa? Lo siguiente Hay alguien Que te quiere ayudar Hay alguien Que te quiera ayudar Las dos menos cuartos Vamos a conseguirlo Hola Buenos días ¿Con quién hablo? Buenas tardes ya Buenas en general ¿Cómo te llamas? Conchi Hola Conchi ¿Dónde estás Conchi? En Málaga En Málaga Conchi ¿Estás bien? Sí Estás muy seria Quizás estás emocionada Sí Más o menos Más o menos Conchi háblame un poco de ti Háblame de ti Como dice la canción Eres muy joven me parece No tengo 51 años ¿Cuántos tienes? 51 51 Pues muy joven Muy joven Conchi Claro que sí Aquí hay quien se ha ofendido Cuando has dicho no Conchi ¿Qué estabas haciendo? Cuéntame Pues nada Viendo Quiriendo Viendo la tele ¿Tú a qué te dedicas Conchi? Pues ahora mismo llevo dos semanas para Dos semanas en paro Sí ¿En qué trabajabas? Y hago de lo que sale En lo que sale Sí Me dicen que tienes una afición muy noble y maravillosa que también nos mejora a todos Que es la de escritora ¿Correcto? Sí, me gusta escribir Y posiblemente en Tiena Arreglo también se inspira uno para escribir de la vida Exacto ¿Has parado de escribir para escuchar, para mirar a estos padres? Sí Y para pensar en que necesitan ayuda Sí Que a ti no te sobra por cierto Estando en el paro No Sí Sin embargo quieres ayudar ¿Cómo puedes hacerlo? Además de Con tu presencia Pues nada Pues que quiera mucho a esa cría Que la abrace mucho Que juegue mucho con ella Y le quiero Dar los tres mil deudas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Voy a ser muy ordinario ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Sin papeles! Muchas gracias. Bueno, eso ya es mucho de por sí, pero la cantidad es muy elevada y además supone el segundo mes de terapia del tirón de esta chiquilla, de Silvia. Ha dicho que son 3.000 euros, con lo cual son 6.000. Cuéntame, ¿por qué has tomado esta decisión? Pues nada, porque yo tengo también cuatro hijos, aunque sean más mayores, tengo problemas con uno. Me ha costado mucho dinero, mucho trabajo y no lo he aprovechado. Sé que esta niña lo va a aprovechar. Ese dinero era para comprarme un coche de ninguna mano y ese es material. Entonces lo que quiero es darle a esta niña esos 3.000 euros, más 1.000 euros al otro matrimonio que salió antes, que tiene tres niñitos. Quería también donarle 1.000 euros. ¡Qué fuerte! Conchi, por esos cuatro hijos, por tus circunstancias, por ser como eres, hoy escribes los renglones más maravillosos de este programa, los que hacen posible el libro de la vida de Silvia, se titule Solidaridad y que su primera frase sea gracias, gracias a todos. Conchi... No, no hay que darla. Un beso, sí, por favor. Es lo mínimo que podemos hacer. Quiero que sepas que aquí estamos. Ellos son los que nos sentían que dar las gracias a nosotros. Sí. Muchas gracias. Eso es impresionante lo que acabo de decir. Es impresionante. Ponernos en el lugar siempre del prójimo. Conchi acaba de donar 4.000 euros para las causas más nobles y es que los niños sean niños y puedan dedicarse a ser niños y no tengan que pensar en otra cosa. Conchi, gracias. Muchas gracias. Monse, Rubén, Monse, Rubén. Sí, Fernando. ¿Cómo es vuestra sonrisa? ¿Cómo es? ¿Cómo es vuestra sonrisa? Burande, Burande. Hemos conseguido, gracias a todos, tres meses de perafia. Tres meses. Tres meses. De verdad, gracias. Tres meses. Gracias, Manuel Carcelen. Gracias, Monse. Gracias, Rubén. Un beso, Silvia. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, a todos, a todos. Gracias. A todos. Nos queda programa. Lo dije, había tiempo para todo. Había un reto. Y se ha triplicado, es enorme. Récord. ¡Olé! Ha partido el récord. 226 puestos de trabajo. Podéis aplaudir otra vez. 226 puestos de trabajo. Llevo preguntando, Mercedes Franco, toda la mañana, ¿dónde... ¿dónde... ¿dónde son los puestos de trabajo? ¿En qué consisten los contratos? Un minuto de publicidad y te lo cuento todo. Ahora mismo, en tiene arreglo. Gracias. Gracias. 226 puestos de trabajo. 226. Llevo toda la mañana queriendo saber dónde, cómo, cuándo y por qué. Amanda Párraga. Sin más dilación, que diría un clásico. No me digáis que no tenemos la conexión ahora, que me da lo... Todos los males. Los siete que hay. 226. Ya me están dando información. Ya me están dando información. Atención. 226 puestos de trabajo. La mayoría en el campo. Para la campaña de cítricos. Para recoger naranjas y limones. Son 200 recolectores de cítricos. Eso es lo que se busca. Ya lo tengo. Lo tenemos, lo tenemos. Amanda, lo único que no tengo es tiempo y mucha es la necesidad. Amanda, hola de nuevo. No es Amanda, exactamente. Es Rocío, de la empresa Faster. Rocío Morilla. Buenos días. Está Amanda ahora mismo ubicándole. Quiero que sepáis que muchas veces tenemos que mover la unidad móvil. Amanda la veíamos antes en otro caso. Hola. Han llegado a toda velocidad hasta este otro lugar que venimos anunciando para compartir con vosotros esa gran noticia laboral. 226 puestos de trabajo. Estoy viendo a Rocío. Ya. De la empresa Faster. Hola, Amanda. Hola. Rocío, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Rocío, quiero que nos cuentes, por favor, los trabajos, en qué destinos y en qué consiste. Son 226. Vamos allá. Venga, pues vamos a empezar con la provincia de Málaga. En Málaga ahora mismo estamos ofertando un promotor para la realización de un estudio de mercado. Esta persona tiene que tener estudios universitarios y experiencia en realización de encuestas. También precisamos un comercial para el sector inmobiliario. Para la oferta esta es imprescindible que la persona tenga un nivel muy alto de inglés. Y experiencia realizando venta de inmuebles a particulares donde gente tiene una clara vocación comercial. Este es el comercial del sector inmobiliario, perdona, de la provincia de Málaga. Comercial del sector inmobiliario. Eso es. Y muy, muy importante, recalco, que tenga un nivel muy alto de inglés. Vale. También vamos a precisar 10 mozos de almacén que tengan mucha experiencia en carga de camiones en sistema Tetris. Y que tengan el carnet de manipulador de alimentos de alto riesgo porque también lo requerimos para poder acceder a esta fiesta. Correcto. También tenemos 10 envasadores de cítricos, ya que estamos en la campaña de cítricos actualmente. Y también precisamos mucha experiencia en la realización de envasado de cítricos con carnet de manipulador de alimentos de alto riesgo. Vamos a la provincia de Sevilla, si os parece, compañeros. Venga, pues vamos a la provincia de Sevilla. En Sevilla precisamos un profesor o profesora de inglés que tenga experiencia previa como docente. Y muy, muy importante, que tenga una titulación acreditada mínimo de un nivel de inglés C. Vale. Pasamos a la siguiente. Un responsable de almacén con titulación universitaria, experiencia en la realización de compra, gestión de almacén y gestión de equipos. Vale. ¿Y teleoperadores? Pasamos a teleoperador comercial y necesitamos dos teleoperadores comerciales. Dos teleoperadores, por eso lo digo en plural. Vale. Pone uno que hayan tenido muchas... Son dos, son dos teleoperadores. Son dos, dos. Dos. Vale. Que tengan muchísima experiencia en venta y seguimiento al cliente, mucha habilidad comercial y mucha fluidez verbal para poder realizar esa venta telefónica. Y atención, provincia de Huelva para ir desde cualquier punto de Andalucía. Atención. Cuéntame. Provincia de Huelva empieza la campaña de cítricos y para la cual vamos a necesitar tanto recolectores de cítricos como verificadores de la calidad del fruto. En este caso pedimos mucha experiencia previa recolectando dichos frutos, en este caso cítricos, como son naranjas, limones o mandarina. Y muy, muy importante que tengan el carnet manipulador de alimentos de alto riesgo, puesto que van a manipular ese tipo de alimentos. ¿Dónde tenemos que enviar el currículum? Pues la forma más ideal que podéis utilizar y que vuestros televidentes puedan utilizar para hacernos llegar los currículums sería inscribirse en nuestra página web www.faster.es donde pueden acceder a nuestro portal de empleo a través del cual van a realizar una inscripción en esa página web y donde pueden visualizar todas las ofertas que vamos teniendo, puesto que diariamente se van actualizando. Y hay un correo electrónico también que es el formarparte arroba faster.es. Faster.es, correcto. A través de ahí ya se irían distribuyendo a cada provincia según la necesidad, según el puesto por el que ofrece. Apuntad, formarparte arroba faster.es, lo digo despacio, lo estoy leyendo, formarparte arroba faster.es. 200 puestos de trabajo para la provincia de Huelva y de cualquier punto de Andalucía para la recogida de cítricos. Fernando, también quería comentarte también, los tipos de contratos son todos de carácter temporal según las necesidades y muy importante, según algunos de los puestos, después de la contratación con nosotros, estos trabajadores pasarían a formar parte de la empresa cliente, directamente con un contrato con la empresa cliente. Correcto. Los sueldos suelen ser sueldos fijos según el convenio colectivo y en algunos casos que se realiza algún tipo de venta, como comentaba el teleoperador, el promotor, recibirán comisiones por esas ventas realizadas y por la consecución de sus consejos. Sí, hemos ido muy rápido, formarparte arroba faster.es. Arroba faster y la web, muy importante, que en la web es donde está toda, toda, toda la información y se actualiza diariamente. 226 puestos de trabajo, gracias Rocío, gracias faster, gracias Amanda Párez. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias las Gavias, gracias las Gavias, gracias Curriana, gracias colaboradores. Os dije que podría ser un gran día, hasta mañana, os lo dije y lo ha sido este martes, mañana será todavía mejor aquí, en Tiena Arreglos. Llega la noticia, gracias por tu confianza, hasta mañana. Gracias, gracias.